¡Suscríbete al canal! Con David Rodríguez de Smartic. Hola, ¿qué tal? Si no me eché la bronca, Lecu. Que la gente le dé al botoncito de suscribir o recordarme o algo de esto, ¿no? Sí, que le den a suscribirse en YouTube, que le den a like para enterarse de cuando publicamos, en Twitter. Que se añadan al canal de Discord para mandarnos noticias y que mañana o cuando podamos lo subiremos a YouTube y el podcast a iVox. Y ya está. Perfecto. Vale, pues hoy vamos a hablar con David de tecnología y aprendizaje para niños. Pero antes de empezar, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuánta gente sois en la empresa, David? Pues como 90 ahora. ¿Y de los 90 tíos tenías que venir tú? O sea, no hay gente para que tengas que venir tú, que no vas a dar el día. No, a ver, el tema es que personas dentro de Smartic que tengan una sudadera naranja son esta, mi compañera Débora y yo. Y Débora estaba trabajando. O sea que os tenéis que aguantar conmigo. Me acabas de romper. El tema es la ciudadera. Eres el único que queda de ciudadano en la empresa, ¿no? Habíamos dicho que la política se quedaba afuera. Sí. Yo, a mí me han roto los esquemas y Óscar sabe por dónde va. Efectivamente. Porque a ver cuando hacemos un crossover de merchandising. ¿De qué tenéis vosotros? Anda. ¿Ah? Anda que no. Oye, pues ya mismo. O sea, para la emisión ya. Para la emisión y qué, te vienes a casa o me voy a la tuya, ¿no? No. Yo me voy a la tuya y vamos ahí a donde siempre, a la plaza. Y vamos a la plaza y nos cambiamos el merchandising. Claro. Pues apunta, que ya sabes las tallas. 4XL, ¿no? Por ahí. La mía la más grande que tenga, ya está. La mía yo estoy ahí ya, que esto me está haciendo estragos. Yo estoy perdiendo peso, ¿eh? Bueno, vale, a ver, antes de que nos cuentes un poquito qué es Smartic, a qué se dedica, todo esto, yo tengo un tema interesante o que quiero que me cuentes un poquito por encima, que es... A ver, sorpréndeme. Esto, no. Es solo que me hables un poquito de esto, ¿vale? A ver. Yo lo he visto últimamente en las noticias. Esta es de diciembre, ¿vale? Es muy interesante y sobre todo me interesa, o creo que es bastante interesante por el tema Meet, que es lo que ve todo el mundo, ¿vale? Cuando alguien vea esto, es que va a ver el Meet. Y creo que aquí abajo lo explica un poquito, pero quiero que me des todo el detalle, ¿vale? Que, bueno, no lo encuentro ahora mismo, está por aquí. Y me ha parecido bastante cañero esto, ¿vale? Sí. Y otra que es más reciente todavía, ¿vale? También vuestra, así ya te estiras y marcas el speech. Venga, va. Que es esta, ¿vale? Reciente, reciente. ¿Vale? Entonces, si yo veo esto... Inteligencia artificial para mejorar en lectura y mates. Igual a gente los oye en vez de verlo. Es cierto, que siempre se me olvida. Si yo leo esto, con lo que me quedo es con que sois una empresa basada en tecnología para ayudar a los niños, entiendo, a mejorar en lectura y en mates sobre todo. No sé si en alguna especialidad más. ¡Buf! ¡Qué buena! Ahora, cuéntanos qué es. Empezamos. Bueno, tenemos una hora, ¿no? No sé si va a dar tiempo. No tenemos límite. Ah, vale, 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 vale. Vosotros que no tenéis que bañar a nadie ni dar de cenar ni nada. Bueno, pero nosotros tenemos que bañar, ¿eh? Resume. Para la suerte. A ver, o sea, temas muy importantes dentro de Smartick. Lo primero es que la tecnología que utilizamos la estamos poniendo, se la estamos poniendo a los niños, pero para que ellos tengan un aprendizaje autónomo. De tal manera que ellos sean matemáticas, como empezó Smartick, lectura, que estamos en septiembre y que hemos sacado comprensión lectora, vamos, que lectura es un poco más complicado. Y también tenemos parte de programación, de aprendizaje de programación. Entonces, lo que hacemos con esa tecnología es que los niños sean capaces de aprender a su propio ritmo, es decir, que si un niño va más lento, va a ir aprendiendo igual, va a tener su motivación, con lo cual el ritmo de aprendizaje será más lento, pero él vamos a acabar haciendo que el niño aprenda. Y los niños que van más rápido, pues exactamente lo mismo, pero al propio ritmo. Esto es una diferencia muy importante respecto al método curricular estándar, donde te tienes que comer un contenido independientemente de que seas más lento, más, te cueste más, te cueste menos o te guste más o te guste menos. ¿Te lo has aprendido de carrerilla? Traga un poco. No, 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 no. No, bueno, es importante que además, bueno, nosotros nos conocemos, pero Smartic, lo que es la aplicación, la desarrollamos, o sea, la hice yo con un equipo trabajando en una consultora. Y fueron Daniel y Javier, los socios fundadores, que se pusieron en relación con nosotros. Y básicamente el titular, simplificándolo mucho, fue, quiero hacer una plataforma de aprendizaje online de matemáticas para niños. Y a partir de ahí, decidme vosotros qué podéis hacer o cómo lo podemos hacer. Y a partir de ahí… Tiempo después, se ha acabado ahí. Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo conozco Smartic, pues, desde prácticamente, no desde su fundación, porque ya es un poquito antes, pero desde el comienzo de su parte tecnológica, por así decirlo, de la plataforma, pues, desde siempre. Siempre hemos mantenido el contacto. Al final, yo soy matemático y eso te llama un poquito la atención. Hemos mantenido el contacto y al final, hace dos años ya, pues, me contactaron y ofrecieron para llevar esta forma de entender el aprendizaje en los niños a la parte de programación. Y ahora, pues, estoy trabajando en un concepto nuevo, que es lo que se llama Smartic Lab, en el cual los niños hacemos que trabajen sus habilidades de pensamiento computacional. Esto requiere que conozcan matemáticas, un poquito de programación, pero también que trabajen habilidades como fomentar la curiosidad, la creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico. Trabajamos un montón de cosas con ellos. ¿Y esto cómo es? ¿Pensamiento computacional no suena a decir solo sí o no? No. El seminario es enfrentarse a problemas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, lo que son la enseñanza de programación para niños, ahora en el mercado, tú te puedes encontrar una academia y te enseñamos programación y le meten un Scratch o te meten unos robots y ya está, y ya les está enseñando programación. ¿Les enseñas a programar un robot o les enseñas a programar el Scratch? Entonces, nosotros eso lo acabaremos haciendo, pero cuando el niño ya haya pasado por unas primeras fases en las cuales trabajamos esas habilidades mentales y el niño va a estar preparado para enfrentarse a cualquier tipo de problemas. Esto es que no tiene por qué ser un niño friki, no tiene por qué ser un niño que juega al Fortnite, ni nada que se le parezca. Cualquier niño le va a venir y ese tipo de cosas. ¿El qué? No, no, que lo del Fortnite llegaremos luego. Vale, pero todo esto... ¿A qué hora puede empezar un niño a pensar en programación, en algoritmos? Supongo más que algoritmos es casi en pensar de manera lógica. Por nuestra experiencia, o sea, en Smartic Lab, por cómo funciona nuestra herramienta, se requiere que tenga al menos 6 años o que tenga cierta capacidad de comprensión en lectura de los enunciados de los ejercicios, que son relativamente sencillos, que además están locutados. Hemos tenido alumnos que han empezado, niños que han empezado con 5 años y se han adaptado perfectamente, o simplemente porque son, o tenían esas habilidades ya preparadas, pero lo ideal es de 6 años. ¿Qué pasa? Que eso es por cómo tenemos nosotros preparado nuestro plan de estudios y nuestro proceso, por así decirlo, de enseñanza de programación. Pero para la parte lógica, nosotros estamos trabajando con robots, entre comillas, que un niño de 3 años, incluso de menos, puede empezar a trabajar con él. Vale, pero ¿esto cómo se plantea? O sea, ¿es como una especie de asignatura más en un curso? ¿O es como un cursillo de verano? ¿O es como yo lo hago en mi casa cuando me apetezca? ¿O cómo funciona? Es como si fuera un extraescolar, pero es un programa entero. O sea, es como si tuviéramos un plan de estudios que te requiriera estar en nuestro suscrito, por así decirlo, a SmartyClub, durante un tiempo determinado. Y no son talleres ni nada que se le parezca. Vale, y esto va como si fueran cursos, o sea, desde 6 años en adelante. Eso es. Bueno, desde que se apuntan los niños. Bueno, la edad que sea, vale. Eso es. Entonces, en ese curso que dices tú, pues sí, empiezan trabajando por secuenciación de código, empiezan a trabajar bucles, condicionales, condicionales simples, condicionales dobles, etcétera. Y ahí, ahora estamos con arrays, con vectores, fíjate, para niños, contarles... Yo estaba pensando, digo, vas a ver, porque igual a Alejandro no es un creción, ¿no? ¿Qué pasa? Que queréis suscribiros, ¿no? Todos. A ver si aprendéis algo. Yo quiero apuntar a Alejandro, como dice el EQ. A ver si aprende a probar. Claro, ahí es, sobre todo, lo que prima es la experiencia de todo el equipo de Smartic, tanto de didáctica, de pedagogía y de la parte tecnológica, de adaptar el cómo contar, cómo le cuentas a un niño, cómo son los índices para meterte, o sea, para avanzar en un vector, para acceder a los elementos de un vector y ya ni te encuentras en una matriz, ¿sabes? Cómo se lo cuentas en lo de menos, ¿vale? O sea, con eso se lo contamos cualquiera. Otra cosa es que entiendas algo. Bueno, entiendas, pues eso. Pues eso. Así, así, así es la cosa. Entonces, claro, lo importante para el aprendizaje de un niño es sobre todo la motivación. En cuanto un niño esté medio motivado, aprende cualquier cosa. Son esponjas. Y entiendo que la motivación la hacéis vosotros por gamificación o cualquier historia. Efectivamente, tenemos... La aplicación ya, en cierto modo, está más o menos desarrollada o está diseñada, que es bastante motivante. Está cercana a un público infantil, pero no es público bebé, por así decirlo. Date cuenta que nosotros empezamos para trabajar la programación desde 6 años hasta 13 o 14. No le puedes poner... Si le pones algo orientado a 6 años, el de 13 te va a decir que eso es de bebés y que no le sirve de nada. Y luego lo complementamos con un tema motivacional, que son los mundos virtuales, donde ahí el niño puede jugar juegos que, digamos, que aportan también el trabajo de habilidades, como es la memoria, el razonamiento, flexibilidad, etcétera. Y, además, estamos trabajando también en otros aspectos motivacionales, como son la interacción con robots, donde ellos ven que lo que es programar sirve luego para algo. Y ahí es donde les contamos cómo funciona un ordenador, cómo es una CPU, todo eso que, al final, los niños pueden manejar una tablet y lo funciona muy bien. Y a un niño de 3 años, de 4 años, mira qué listo es que bien se maneja con YouTube en la tablet, pero el niño no sabe lo que hay debajo de la tablet. Claro. Entonces, nosotros queremos que eso lo vean, ¿sabes? Yo sigo un tema que me parece muy interesante, pero me surgen dos dudas. O sea, sigo sin tener claras dos cosas. Una es, ¿esto lo puede usar el niño solo? Bueno, me surgen tres. Una, ¿lo puede usar el niño solo? O sea, en casa se coge la tablet y va haciéndolo así. Sí, tal cual. Dos, ¿cómo conjugo eso con lo que has comentado de les enseñamos a jugar con robots? Eso es, para la parte de Smartig Lab, nosotros lo que hacemos es complementar y hacer que el niño vea cómo eso que está aprendiendo de forma, con una tablet, tenga su relevancia y su aportación y cómo lo llevas al mundo real, ¿vale? Que eso es presencial, entiendo, en algún sitio. Eso es presencial. Smartig Lab es como si fuera una academia, para que se entienda en global. Pero, vamos, es un espacio donde los niños están allí. Tenemos nuestras mesas de taller, con las medidas de la liga robótica de Lego. Ah, qué bueno. Tenemos, claro, tenemos un montón de tipos de robots distintos, cada uno con diferentes dificultades y con diferentes modos de funcionamiento. Hay unos que tienen cámaras, otros que tienen sensores de infrarrojos, otros que tienen sensores de, o sea, de cámaras que detectan los colores. Vamos, eso ya lo sabes tú cómo funciona. Entonces, ya con los colores, pues tú le enseñas al niño a, mira cómo puedes programar simplemente con la identificación de colores. Eso es programar también. Si ve una pieza azul, tiene que irse a la izquierda. Si ve una verde, a la derecha. Eso es programar también. Sí, que es como lo de las cajitas, ¿no? Lo de los bebés que mete la pieza por donde entra. Y la parte de tablets, el niño es autónomo para manejar la aplicación. Sí. ¿Os recomendáis que haya supervisión, o de alguna manera se puede controlar que el niño se mantiene en la aplicación de SmartTik y no cierra SmartTik para irse a TikTok? O sea, eso se registra. Nosotros lo que, las sesiones que hacen en la tablet son de 15 minutos. Entonces, eso queda registrado que el niño no ha hecho la sesión. ¿Vale? Vale. Luego se... Queda trazabilidad de lo que ha estado haciendo el niño. Sí, sí, sí. O sea, queda trazabilidad de todo. O sea, cada ejercicio que se le presenta en una sesión, queda registrado cuándo lo ha empezado, cuándo lo ha terminado, el tiempo que ha tardado, si ha hecho pausas en ese ejercicio, que a nosotros esas pausas nos da información de, vale, este ejercicio es que puede ser difícil para este niño. ¿Vale? El tiempo que tarda en pasar de uno a otro, etcétera. Y todos estos datos, junto con otros, forman parte de la información básica que tiene la inteligencia artificial de SmartTik para luego ofrecerle el siguiente ejercicio. O sea, que al final esos ejercicios para cada niño son personalizados en base a, como veis, que va trabajando. Totalmente. Y además personalizados en el mismo momento. No es que tú tengas preparada una sesión y le enchufas 15 ejercicios, sino que según el resultado de un ejercicio, al siguiente, el core de inteligencia artificial decide cuál le tiene que poner el siguiente. O sea, que si está multiplicando y el siguiente ejercicio es de sumar, ya sabes que tu hijo va a ingeniero o no va. Efectivamente. El tema es que cuando pasa eso, el niño, imagínate que está multiplicando y se le está dando mal. El core de inteligencia tiene que decidir si le manda para atrás, es decir, le manda la suma, le aparta de la multiplicación y simplemente identifica que el niño ese día está teniendo un problema bien de concentración, de cansancio, que eso también pasa, de tal manera que simplemente le separa ese concepto, ese tema, esa unidad y ya se la pondrá mañana, pasado u otro día, ¿vale? O le vuelve para atrás. La inteligencia artificial no solo funciona en esa sesión, sino que va aplicándolo a lo largo del tiempo también. Sí, claro, claro. Sí, 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 a lo largo del tiempo. Se basa, toda la información se basa en un plan de estudios predefinido general donde se supone que, oye, pues si la media de los niños tiene que pasar, yo qué sé, de sumar a multiplicar en 20 sesiones. Esa es la media, pero luego para adaptarse a la velocidad de cada niño o la capacidad o ese momento que tiene contextual en ese mismo, en el momento que está haciendo en la sesión, pues esos parámetros para cada niño se van utilizando y ya cambiando según toque, vamos. Permíteme arrepentirme el comentario, que sé que hay ingenieros que no saben ni multiplicar. Ahí tienes, Alejandro, pero no sé ni si es ingeniero. Yo ni eso. No podéis atacarme. El dinero que se han gastado tus padres en tu educación, qué malificación, de verdad. Oye, David, ¿y la plataforma también se puede utilizar para niños que tengan algún tipo de necesidad de apoyo, por ejemplo, en temas de autismo similares o todavía no está, o no tenéis esa línea en curso ahora mismo? Esto va a parecer que está todo preparado, ¿eh? Estas son las típicas preguntas. No, a mí además me interesa mucho la pregunta de Óscar, porque en vidas pasadas yo hice una aplicación para niños autistas y recuerdo de las cosas más gratificantes que he hecho la cara de los padres cuando interactuaban con su hijo por la aplicación. Pues, oye, que digo que es interesante la pregunta porque sí, sí, está preparada la aplicación. Está preparada para hiperactividad, para autismo, necesidades especiales también pueden ser por altas capacidades, todo eso está preparado. Entonces, ese plan de estudios, esos parámetros que hacen que el niño pase de sumar a multiplicar en 20 sesiones, pues a lo mejor en altas capacidades en vez de 20 son 10 sesiones. Y como ejemplo, hace no demasiado tiempo ha habido, bueno, a nosotros siempre nos llegan los típicos comentarios de los padres y hubo uno hablando de que con la aplicación de matemáticas de Smartic, que evidentemente no está preparada, o sea, está preparada para que los niños que pueden llegar a tener autismo puedan aprender matemáticas, pero no está preparada para resolver o ayudar en el problema de autismo. Pues nos escribieron unos padres diciendo que su hijo, que lo tenía diagnosticado, había empezado a cambiar totalmente su parte de sociabilización desde que estaba trabajando con Smartic. Y esas cosas, a pesar de que no esté preparada directamente la aplicación, se ve que tiene mucho poder. La aplicación ahí como está, se tiene mucho poder, vale para muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en las matemáticas, ahora en comprensión lectora, en programación, pero todo lo demás le suena muy bien. Es una amenaza lo de tener unas tijeras en la mano. No, esto es los típicos nervios del directo, hombre. Pero nervios, ¿por qué, David? Tú no tengas nervios. ¿Algún problema con las cosas que pinchan? Mira, ¿tienes nervios? Te quitamos y no pasa nada, ¿vale? Tú, cuando sea lo dices. Oye, que traigo a mi Playmobil, que está ahí. Al otro lado, ahí. Eso es, es que me tengo que engañar. Lo que pasa es que engaña con la perspectiva, porque parece mucho más pequeñajo, estando tan lejos. Ahora lo traigo para acá, hombre. Ahora lo traigo. Pues, toda esa parte que comentábamos del autismo, yo creo que también es, o sea, daros cuenta que nuestras compañeras de... Compañeras, porque casi todos son chicas. Vamos, hay también algún chico, pero vamos, casi todos son chicas. Ten cuidado que se llegan con Alejandra en un pipas. Una pregunta era sobre eso. Al final, pues, trabajamos con gente que es especialista en la didáctica de las matemáticas, en didáctica de la lectura, etcétera, pero especialistas a nivel también internacional. Entonces, claro, ellos no vale solo con que se sepan cinco tipos de ejercicios, sino que saben cómo afecta eso a la parte neuronal de los niños. Entonces, el análisis, tenemos un equipo bastante potente de Big Data también que hace análisis de todos esos datitos que os decía antes, que nosotros recopilamos. Esa es la pregunta. Claro. Si obtenéis feedback, no ya solo de la aplicación, que evidentemente entiendo que sí, sino si también cogéis feedback de las familias, por ejemplo. También de las familias, pero no es tan automatizado. Es un feedback más manual, por así decirlo. Pero sí, 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 claro que lo cogemos. Sí, sí, sí. De Big Data ahí, sí. Perdón, no, termina, termina. No, digo que precisamente ahí nuestros amigos de Google con el BigQuery ya nos pasan unas buenas facturas todos los meses para sacar esa info. Así que nada. Me hace buen uso. Hace buen uso Google de nosotros. Big Data es BIF caro, pero bueno. De todas formas, ya sé. Yo quería preguntar, porque has hablado de Chica. Empezar desde tan pequeñitos con niños y niñas en tecnología, yo supongo que también ayudará a romper un poco la brecha esta de que se vea la tecnología como cosa. O sea, tú ahora vas a las consultoras o a las empresas de tecnología y por cada 10 chicos hay una chica. Entiendo que también empezar desde tan pequeñitos puede ayudar a romper esa visión. No te rías, Alejandro, que la pregunta va en serio. No. En serio por la parte que le toca. No, es verdad. Yo creo que puede ayudar que desde tan pequeñitos se vaya igualando la tecnología. A ver, para que os hagáis una idea, en el lab que tenemos, el más grande, el de Pozuelo, tenemos un tercio de niñas, dos tercios de niños. Vienes aquí a vender tu empresa y no has dicho dónde tenéis labs. Claro, porque ahora dices el más grande. En el más grande tenemos un lab en Pozuelo, que es el primero que abrimos en octubre y en enero o febrero abrimos otro en Las Rozas, más pequeñito. Cada uno tiene su parte, digamos, romántica. El de Pozuelo es en plan grandísimo, muy bonito, con muchos robots, etcétera. El otro es más pequeñito, más cookie y estamos testando también el modelo de funcionamiento de lo que son los labs. Uno bien situado, que se ve desde... Sergio, ¿este quién es? Uno de ellos. ¿Quién te ha comentado la pregunta? La responde. No, no, acá va. ¿Este quién es? Que lo vado. ¿Qué te meto? La dejo aquí para que no se te olvide. Vale. Entonces, cada uno tiene su parte importante para nuestro testeo del modelo de negocio de la parte de Smartic Lab. El grande, bien situado, evidentemente, más caro, en una zona muy visible y otro en una zona también residencial, cerca de colegios, pero más pequeño, menos visibilidad. Entonces, ahí es donde estamos también estando el modelo de negocio. Lo que es el programa en sí, lo que os he contado antes, incluyendo la inteligencia, las interacciones y todo eso, o sea, es que estamos convencidísimos de que funciona, pero es porque, además, desde octubre, que yo he estado hasta prácticamente febrero, cuando abrió el de las rozas, he estado allí con los niños y tú los ves venir con una felicidad, con una alegría, darnos abrazos. Fíjate, en época de COVID que llegaban los niños de 5 años, llegan, querían darnos, abrazarnos, pero que es tal cual, ¿sabes? Pero vamos a ver, si me lo dices, si me dices, tengo muchas compañeras, las quieren abrazar los niños, me lo creo, pero, Tronco, que hablamos de ti. A mí, a mí, que lo sepas. ¿No te conocen los niños? Y te traen regalitos y todo eso, ¿sabes? A ver, eso es otra de las cosas que también es bastante bueno para que los niños aprendan, el tenerlos motivados, ¿sabes? Y siguiendo con lo que decía Lecu, en Smartix siempre ha habido cierta, no tanto preocupación, pero sí cierto interés en que la tecnología y el quitar ese estigma de las matemáticas, pues sí, yo estudié matemáticas y prácticamente éramos todos tíos, vamos, o sea, que es lo que... Pero como en todas las carreras técnicas. En todas, claro. Entonces, quitar ese estigma de esto es para hombres, entonces, se estaba haciendo, menos el año pasado, por el tema del coronavirus, campamentos de verano que eran solo para niñas. O sea, eran de Smartix con sus matemáticas, su ajedrez, sus cosas frikis y eran solo para niñas. Y nos escribían los niños diciendo, ¿pero por qué lo hacían solo para niñas? Pero bueno, que también está en nuestras ganas el que esto sea para niños y niñas, vamos. Es que no deberíamos ni siquiera hablar de niños y niñas, ya está, es para todos y punto, ya está. Efectivamente. Aunque no sean ingenieros, ¿sabes? De hecho, la idea... Joder, ya has retirado el comentario, has sido desafortunado y ya está. Que no, que no, que no, que va a ser desafortunado. Venga, David, hemos dicho antes que desde la edad que quieran, pero más o menos eran seis, ¿no? Seis años. Seis para la parte de programación. De la parte de matemáticas es desde cuatro años, pero también tenemos algunos que han empezado con tres años a la parte de matemáticas. Y lo que es el plan de estudios de la parte de matemáticas lo tenemos hasta 14 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo quiero seguir porque me viene bien para tener un poco la mente activa, no sé qué, pero vamos, plan de estudios es hasta 14 años. Y la parte de... Sí, con tres años estás empezando a programar, con 14 estás en fusión, ¿sabes? O sea, estás en fusión nuclear ya. Claro, pero a ver, por partes matemáticas de cuatro a 14, ¿vale? Y la parte de programación es desde seis hasta que les dé, ¿vale? Eso ya está más abierto. ¿Qué pasa? Que la experiencia que estamos teniendo en el lab han venido niños de 13 años y que ya sabían bastante. Yo les hago unas pruebas, les hago una prueba para ver si su nivel corresponde para algo que podemos ofrecerle nosotros o no. Y hay muchos que vienen ya con bastante experiencia, bastante conocimiento. Entonces, pues eso no interesa que estén con nosotros. Eso no me interesa en la empresa afuera. No, pues no. Hay alguno que le hemos dicho, oye, si quieres trabajar aquí con nosotros, he calcado, ¿sabes? Bien, bien, bien. Ok, ¿pasamos a noticias? Venga. Venga. Ya he hecho mucha promoción, ya he acabado. Está interesante. No, no, además a mí me interesa mucho el tema, ¿eh? Me hace muy interesante. Oye, y lo de la comprensión lectora, ¿cómo lo medí? Sí, pásale a él los datos, porque le va a hacer falta. Le da la cosa y no se entera, ¿eh? No sabe por qué. No se entera. Pues voy a seguir un poquito con la promoción, Lecu. Básicamente, el core inteligente es el mismo, el core inteligente, porque tiene los mismos conceptos. Lo que pasa es que en vez de sacar ejercicios de sumas, pues sacan ejercicios de comprensión lectora. Y eso se empieza por identificación de fonemas, de sílabas, de letras mayúsculas, letras minúsculas, palabras, etcétera. Una cosa que nos has contado, ¿la aplicación es gratuita, tiene coste, modelo de suscripción? Modelo de suscripción. La aplicación es gratuita, tienes siete días de prueba. Eso es. Y luego, si quieres, te suscribes. ¿Está disponible en español o en más y demás? Español, inglés y hemos abierto ahora Brasil. Andaluz, ¿no? Andaluz, no. Es complicado el andaluz. A ver, eso es un dialecto regional súper avanzado. Perdón. Ha dicho que has quedado en Brasil. Sí, está también en portugués brasileño. Y me hace gracia lo de andaluz, porque una de las compis que ha estado trabajando, bueno, prácticamente la que ha llevado todo el proyecto de conversión lectora, es andaluza. O sea, que también ha habido algún deje por ahí. Seguro que hay algún gazapo por ahí en la... Preguntan por el chat si esto se va a quedar con unos. Si es que lo hago a usted, escribimos para que vosotros leáis. Es que todavía no lo habéis enterado. Venga, a ver. Ah, sí. Que no lo había visto, perdón. Ok, si en algún momento vais a plantearos el ampliar y no quedaros solo niños. Pues es un tema histórico dentro de Smartyck. De hecho, lo que os decía antes, yo empecé a trabajar con ellos hace 10 años, prácticamente, ¿no? Bueno, ¿has habido cuenta que mientras mantengo la noticia no se vea David? Sí, eso sí. Mejor. Al pobre David Purón lo tachaste la mitad de la sesión. ¿Qué culpa tenía yo? Es que no sé por qué al último, bueno, al invitado, que en este caso, ni siquiera ha sido el último en entrar. Lo pone abajo. Vaya tela, vaya. Ahora es que sí que lo tenéis bien preparado, macho. Pues sí, os decía que es un tema histórico dentro de Smartyck y básicamente, o sea, podría ser exactamente el mismo sistema para personas mayores. Exactamente lo mismo. Una pequeña adaptación visual y funcionaría, pero a día de hoy, no, como por así decirlo, o sea, sabemos que funcionaría, pero que no tenemos puesto el foco ahí todavía. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar al monstruo de la pantalla final del mundo virtual? Oye, yo me he dado la vuelta ya al plan de estudios de programación cuatro veces y al de matemáticas dos. Pero porque lo estabas haciendo tú. Sí. Venga, vamos a ver la noticia. Era muy interesante esa pregunta, porque al final mantienes el tema de la cabeza, la mantienes activa, y esto para las personas mayores, para la prevención del Alzheimer, ese tipo de cosas. No, o incluso como lo que comentaban, perdón que te vuelvo a quitar. Sí. Me dice, incluso a los adultos que no han tenido la oportunidad de haber empezado hasta hace poco a leer. Eso, claro, eso cualquier, o sea, ya les digo que sería un plan, en plan cambiar un poquito la parte visual para que no sea tan, digamos, tan para niño. Pero todo lo demás, sobre esta aplicación es empezar a meterle tipos de ejercicio para el Alzheimer y cambiar la parte front y pues hacer cualquier cosa. Lo reaprovecháis igual. Efectivamente. ¿Y en qué está basado el programa? ¿En qué desarrollan? ¿Es el pseudocódigo o se meten en algún lenguaje en concreto? ¿Los niños? Sí. No, no, pero mi pregunta es por algo, ¿eh? Listos, que sois unos listos. Ya verás, que te quito, ¿eh? Que te quito. Los niños, digamos que tienes varias formas de programar, ¿vale? La más, de las últimas que se utilizan es utilizando Blockly, que básicamente es la librería tipo Scratch, pero es de Google. Antes de eso, tienen una especie de pseudocódigo que son con pastillitas, donde tienes un avance, tienes un bucle, etcétera. Y antes react o algo así. ¿Y antes? ¿Cómo? Desarrollan en front, ¿no? Antes, lo primero. Algo así. Da igual, déjame. Oye, estoy hablando de enemigos. Era un chiste, pero no lo pillamos. Efectivamente, pero sabía que era un chiste. Después de la parte esta de Blockly, de tipo de programación por bloque, sí que haremos algo más tipo JavaScript o lo que sea, ¿vale? Y os preguntaba si os referís a los niños porque la parte nuestra de ejercicios, tenemos un código, o sea, tenemos un lenguaje propietario nuestro donde nuestros compañeros de didáctica generan los ejercicios con un lenguaje nuestro. Entonces, los ejercicios los hacemos nosotros. Ya los hacen en la programación. Claro. Eso es. Hay una cosa que... Me estoy dando cuenta, porque iba a saltar a la noticia, pero me estoy dando cuenta que no me ha respondido la pregunta. Cuéntame lo del MIT. Lo del MIT, ¿qué por qué hemos empezado? Bueno, es que desde que empezó Smartik utilizando inteligencia artificial, todo esto para el aprendizaje de niños, pues llamó muchísimo la atención. Y no solo es el MIT, es Harvard, etcétera, ¿sabes? Y entonces empezó una especie de proyecto con ellos en el cual se... Digamos que ellos nos ayudaban con alguna idea a mejorar ese core inteligente y nosotros pues le dábamos como información de cómo funcionaba la herramienta, ¿sabes? Entonces, estuvimos... Pues yo creo que fueron casi un año trabajando con ellos y yo creo que empezó antes del 2016, pero vamos, esto te lo estoy diciendo de memoria. Y de hecho, todavía se sigue teniendo contacto con ellos cuando hay algo que necesitamos, entre comillas, validar de cara a la... O sea, no tanto estrategia de negocio, pero, oye, estamos pensando en esto, ¿cómo lo veis? Sí, que una opinión, pues siempre viene bien. Sobre todo una opinión del MIT. Efectivamente. Y con criterio, ¿vale? Venga, pues deja ya tu historia. Venga, me caes el gato. No, es que me acuerdo de cuando vino David la semana pasada que decía David... Bueno, si yo lo que quiero es comentar otras cosas, no contar esto, pero claro, me doy cuenta que es que tú no tienes la cuerda de ti, David. O sea, tú puedes estar hablando tres días y no te callamos. Pues os lo he dicho. Venga, la tecnología y la educación, ¿cómo influye en el aprendizaje? Básicamente, ¿qué criterios creéis que... o qué conceptos creéis que tienen relevancia en el aprendizaje de un niño? ¿Vale? Porque aquí hablan de, por ejemplo, el dispositivo. Claro, aquí, por ejemplo, se habla del dispositivo, de la geografía, de si el aparato le controla al niño o lo controla el profesor. Si hablamos de cuánto se usa la tecnología. Aquí es curioso, es de 15 minutos, es rollo sprint. Claro. Lo que hacen. Eso es. Lo he contado súper... Claro, yo antes de leer este artículo, una de las preguntas era que si suponía mucho esfuerzo para el niño, pero claro, luego vi esto y en plan 15 minutos. Magnífico, ¿no? Es que son 15 minutos que además... Con el jefe de proyecto detrás. También te digo que igual conseguir que un niño de 4 años atienda 15 minutos es... Es una locura. Claro, pero ahí está ese tema de motivacional que él va viendo que va avanzando, ¿sabes? Entonces, eso le mantiene más o menos conectado a la aplicación. Y son 15 minutos y son 15 minutos. O sea, es decir, que no es en plan... Oye, si tardas 2 horas en hacer 10 ejercicios, pues tardas 2 horas. O sea, no, son 15 minutos y ya está. ¿Puedes hacer 2 sesiones seguidas o tienes que hacer una cada día? No, no, una cada día. Vale. Eso también nos lo preguntan algunas veces. Ayer no lo pude hacer, ¿puedo hacer 2? No, porque la historia es que tú hagas 15 minutos para que tampoco sea una sobrecarga ni en tus deberes normales ni tampoco en tu cabeza, ¿sabes? Son 15 minutos, ya está. Y aquí hablan de dispositivos. ¿Es siempre tablet? O puede ser PC, puede ser móvil. No entiendo que móvil, si es matemáticas y programación, se complica. Efectivamente, tal cual. La pantalla, claro. Es la pantalla. Hay un, hay, la interacción además que tiene, muchas veces es gestual y con un, para los ejercicios que tenemos, digamos, cuando, si tú quisieras hacer un arrastre o lo que sea, en una pantalla de móvil no se puede. Elegirías, para elegir un, yo qué sé, un número, al darle con un dedo, cogerías 3. Claro, eso es. Entonces, lo normal son tablets de 10, o sea, de 9,7, ese tipo de cosas. En tablets de 7 también más o menos funciona, o sea, funciona, se interactúa bien y PC sin problemas. La aplicación móvil tira directamente de los ejercicios que se generan, son tipo web, es un web view, vamos, y es la misma interacción. Otra cosa que se tiene en cuenta, ya sigo con mi libro. No, no, claro. Mirate que haya molido bajo el agua. Para eso que hablábamos antes de la captura de datos para que luego utilice el core, también es importante saber si el niño está interactuando gestualmente o con ratón, ¿vale? Porque eso también, la velocidad no es la misma. Y si le das al intro para mandar las respuestas, ese tipo de cosas también son importantes. Quizá los gestos den más información, ¿no? No somos capaces de coger los gestos, pero sí el tiempo que caran. Y si es que sabemos que... Es que hay una de las noticias que comentaba que según la edad del alumno, de los niños, pues, circulaba de una forma u otra, como es normal. ¿Hemos llegado a esa noticia? Pues, ¿hemos llegado a esa noticia todavía? ¡No, pues! Venga, saca la noticia. Ni lo conducto. Venga, sigue. Que da igual. Saca la noticia, saca la noticia, que si no... Yo sigo aquí, ¿eh? Luego, luego. Si no sabemos qué tal. No, que diga lo que sea. No sé cuál es, claro. Pues, calla aquí, bebe algo. Venga, bebe. A la siguiente. Venga. E-learning y brecha digital. Los desafíos del sector educativo. Esto te lo tienes que saber sí o sí. ¿Te acuerdas cuando... ¿Te acuerdas cuando estábamos preparando la... la... digamos, la charla esta, que una de las opciones que puso Lecu era... e-learning, ¿sabes? Sí. Cualquiera que te oiga va a pensar que lo hemos preparado. Bueno, que era preparar la foto esta que habéis puesto en LinkedIn. Que vamos. Cuando estábamos preparando esto. Suena... La verdad que cambiamos. En la primera versión de la foto del anuncio ponía e-learning para niños y al final lo cambiamos en aprendizaje para niños. Eso es. Claro, porque no es e-learning como tal. De hecho, o sea, el tema importante, que es lo que decía al principio, es que la idea de Smartick, además, es... es que es la esencia de lo que... de nuestro método y lo que nos gustaría que fuera así. Es que los niños aprendan. No que nosotros, ni que haya nadie que le enseñe. No que haya, ¿sabes? Ahora con esa tecnología le van saliendo cosas y el niño aprende solo, prácticamente. Además, está bien la diferenciación porque efectivamente no es el mismo concepto. Entonces, que quede clara la diferencia. Vale, en este caso hablamos... En la que plan de brecha, os habéis encontrado de familias que vayan diciendo que están interesados, pero es que yo en casa no tengo tablet, no me puedo permitir tablet. Os notáis que, obviamente, el nivel económico afecta a cómo se puede instaurar la tecnología en las casas. Pero, ¿cómo lo veis? ¿Es raro que ahora mismo alguien no pueda tener este tipo de aprendizaje? Es raro de lo que viene el Smartick, pero también te digo una cosa. Que es extraño que pase eso, pero también date cuenta que eso no es, al no ser una aplicación gratuita, sino que necesitas una suscripción, al final te viene gente que ya viene con eso dado, por así decirlo. ¿Vale? Al final, ahora mismo... Sí, 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 no. Te iba a decir, porque aquí justo en la noticia que estamos viendo hablan del COVID. ¿Ha sido el COVID en el fondo un acelerador para vosotros? Totalmente. Totalmente. Pero ha sido acelerador. Nosotros, cuando empezó el tema del COVID, pues ampliamos los periodos de, digamos, gratuitos de prueba para que la gente... O sea, ¿qué pasó con el COVID? ¿Encuentras del día a la mañana con un niño, dos, tres, cuatro, o los que tengas en casa, metidos? Todo el día. No se sabía, claro, todo el día. No se sabía nada, los colegios no estaban preparados, entonces se tomó la decisión de ampliar los periodos de prueba y ya está. Y, digamos, los periodos de prueba gratuitos. ¿A partir de ahí qué pasó? Pues que la gente siguió con los niños dentro de casa, todo el día metidos, y eso fue un acelerador. La gente dijo, vale, pues prefiero tener una suscripción, que el niño no acabe, no pierda esto. Además, en la prueba que estaba haciendo, el coño, pues la aplicación mola, el niño le gusta, está entretenido, pues me suscribo. Y por lo menos aprende algo, porque efectivamente muchos colegios estuvieron parados meses. Claro. De hecho, yo no sé en qué momento, pero llegamos a triplicar el número de usuarios, pero en plan en una semana. Lo que pasa es que gran parte de esos no eran de contrato, es porque teníamos la prueba. Y finalmente, pues hemos, vamos, ha subido muchísimo la gente suscrita. Yo creo que teníamos algún déficit de, o sea, que no nos conocían tanto y al estar publicitado y al ser algo tan fácilmente accesible, la gente nos ha conocido y ha dicho, claro, entonces eso les ha motivado bastante. Y también... Con el marketing que va a darte esta charla... Hombre, mira, vamos a lo loco, creo que hay 12 personas. Oye, oye. Que te voy a decir una cosa, hasta ahora es el récord, ¿vale? Es el récord, vale, vale. Efectivamente, vale. Creo que es la cuarta charla, eh, también. Que sí, que sí, poquito a poco, poquito a poco. Sigue, sigue, callarse, que hable. Como le pongas a hablar, te cierra, iba a decir, te cierra los bares, ¿no? Te cierra tu casa y sigue hablando. No, otra cosa que también me gustaría contar, para que lo sepan los dos y los otros cuatro... Míralo, míralo, míralo. No está bien, llevamos 40 minutos y sigue hablando de tu película. No, te voy a callar él a nosotros. No, hombre, porque... Pero sé que el tema está súper serio. Si este no es la vida. Oye, porque... Ha venido la versión, claro, ha venido la versión formal porque lo van a ver sus jefes. No, no sé si lo verán o no, pero es que esto que os voy a decir ahora es serio, tío. O sea, nosotros pusimos un... Coño, Oscar, tío, di tú algo, macho, y ponle sí. Mira, mira, hay 12 conexiones, pero en una casa son tres. Di que sí. Qué grande. Pues que también sacamos un, digamos, un mini proyecto de becas con el tema de la pandemia, en la cual, pues, se daban suscripciones, digamos, gratuitas a gente que le había afectado mucho la pandemia, a gente que se había quedado en paro, que, ¿sabes? Ese tipo de que nos han pagado los amigos para venir. Por si no lo habéis visto los demás. Ah, esto es Víctor. Es Víctor, vale, vale. Un excompañero. Pablo de las becas, venga. Sí, 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 sí. Que se estuvieron entregando becas para la gente que había tenido problemas con el tema de la pandemia y tuvieron el Smarty gratis durante un tiempo. ¿Sabes? Que eso también, pues, dice mucho por parte de la empresa y de los socios de querer que esto también aporte algo a la sociedad, ¿sabes? De hacer una labor social en un momento crítico cuando no había problema. Claro, efectivamente. O sea, podíamos haber dejado el periodo de prueba y luego haber seguido, pero, oye, también no tuvimos eso. También tenemos becas y sigo con mi libro ahí. Sí, tenemos becas para niños que tengan cáncer, pues, nosotros damos Smarty que becas a los niños con cáncer, según, o sea, imagínate que tenemos 100 suscripciones en un mes, pues, podemos aportar 100 becas para niños que, pues, al final que estén en un tratamiento, que estén en el hospital metidos, también los pobres, pues, mira, una... Siempre aportamos cosas. Bueno, iba a contarte una iniciativa, pero es que no recuerdo el nombre. Sé que se sigue haciendo, pero yo también en otra vida anterior, que creo que fue el año que arrancó la iniciativa, salió una iniciativa por Navidad que era desarrollo de juegos para tablets o móviles para Niño de tu Hospital, que era una de estas, ¿sabes? Además, es una iniciativa de estas conocidas, ¿sabes? No me acuerdo. Que ahora, además, ya tenemos mogollón de éxito y mogollón conocida. Estás hablando tú de eso, José Ángel. Animo a la gente a visitar una asociación con la que colaboro, JugaTerapia, que también justo... Ah, esa era. JugaTerapia, claro. Pues es una... Intento colaborar con ello porque justo trata de ayudar a niños que están en el hospital con cáncer y hacen cosas como estas, como meter tecnología en el hospital para que puedan utilizarla o simplemente ambientarles una sala de cine. Bueno, ya sabes. No sé si fue el año que salió o ya tenía... O fue el año que yo la conocí, ¿vale? Que estuvimos desarrollando un par de juegos para eso y la verdad es que me pasa lo mismo que a ti. O sea, yo colaboro con la iniciativa y además es que la he visto crecer año a año y está ya en unos niveles brutales. Pero, coño, que es que es por una buena labor. Voy a saber también que Smartick también echa la mano en eso. Eso. Ahora, no tengo para ponerte sello si no te ponía aquí un sello. Noticias, por favor. Venga, sárate otra. Otra noticia. Vamos allá. Que rompéis los esquemas Lecu y se me ponen muy nerviosos hoy. Sí, yo tengo un toque. Yo tengo mi roadmap marcado y todavía hemos... A la gente como Lecu no le ayudáis, tío. Oye, fuera de coña. ¿Tenéis una... ¿Planteáis algo de esto para la gente que tiene TOC? Porque conozco a los cuantos, ¿eh? Pues mira, ella sí que creo que no. Eso no cuenta. Tendencias tecnológicas para educación. Uy, madre mía. Yo esta la he visto y me parece... La verdad es que me ha parecido un poco coña porque no deja de ser el típico informe en el que metes todo y entonces tienes que acertar, ¿vale? Pero quiero saber mi opinión. Claro, porque... Fíjate, claro. Lo has sumido bien, la verdad. ¿Han metido blockchain también ahí? Por supuesto, ¿vale? Sí, lo han metido, ¿eh? No es broma. Mira, las 10 tendencias tecnológicas en la educación ahora mismo. Y learning, ¿vale? Además, con el tema del COVID, por supuesto. Aprendizaje video asistido. Vale. Blockchain. Y data. No paséis por alto. ¿Cómo encaja blockchain? Eso es, eso, eso. Blockchain. La verdad es que, según lo explican, tiene un poco de sentido, ¿vale? Porque hablan aquí de los MOOCs, ¿vale? Que son los cursos online abiertos para todo el mundo. De hecho, el primer MOOC de estos que yo conocí fue uno de blockchain, curiosamente, de la Universidad de Turquía, me parece. Y la verdad es que está bastante bien. Es un curso, pues, al estilo de los de Coursera, ¿vale? Solo que es gratuito y tú te apuntas y lo haces también a tu ritmo y tal. Lleva una formación más o menos tabulada de, pues, esta semana tienes que hacer esto, ¿vale? Pero si, por lo que sea, no puedes, pues, no pasa nada. Lo vas haciendo luego un poquito a tu ritmo, ¿no? Y en ese sentido está bastante bien. ¿Vale? En este tipo de cursos. Yo, como aparte... Bueno, la verdad es que no me he leído mucho más. Espérate. Dítenos. Mira, esto no me lo creo, ¿vale? Claro. El problema de escalado y agencia de... y coste para agencia de e-learning, pues, hombre, estos cursos sí, el blockchain no. Eso es. Eso es. Eso sí, pero el blockchain no. O sea, te iba a decir, como no tenga sentido más allá del tema del certificado de que has hecho el curso. Sí, pero... Pero bueno. Pero vamos, cogido con pinzas, ¿eh? Con pinzas. Big Data. Big Data y AI y inteligencia artificial yo creo que ya lo hemos comentado. Sí, porque venga, vale. Analíticas de learning. Vale, que eso iría dentro de la AI también o del Big Data, si lo puedes enchufar. Yo lo metería dentro de Big Data. Claro. Lo que pasa es que también, date cuenta que ahora y esta discusión la hemos tenido más veces, el tema de... ¿Qué se llama Big Data? ¿Qué se llama Machine Learning? ¿Qué se llama? Ah, bueno, ya. ¿Qué se llama no sé qué? ¿Vale? Muchas veces se emplean los términos que no son. Gamificación, que esto entiendo que sí. Además, vosotros también lo habéis hecho. Este me mola mucho, también por experiencias pasadas, ¿vale? Claro. El de realidad virtual y realidad aumentada. Creo que además es bastante interesante también. ¿Os planteáis algo así? Aunque sea a largo plazo. Digamos que... Estamos introduciendo en la parte esa de fomentar la curiosidad y de contarle a los niños cosas diferentes y de hecho ya lo tenemos preparado para enseñarles un poquito de realidad aumentada. ¿Vale? Tenemos algunas aplicaciones que... Pues para enseñarte cosas del cuerpo humano, alguna cosilla de estas, pero esas no son nuestras. Se las vamos a mostrar para abrir la curiosidad y que pregunten qué es lo que también nos interesa. El que nosotros lo hagamos todavía no está ni medio pensado. Y la realidad virtual, yo ahí siempre tengo la duda más razonable de que a los niños pequeños no sé en qué edad, pero no les puedes meter unas gafas de VR porque les jorobas el desarrollo de la visión. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si esto es para niños... Si solo fuera la visión. Bueno, también. Mira los vídeos estos de la gente mayor que se tira contra la tele. Pues imagínate si lo pones a un niño. A ver cómo acaba el pobre. Entonces, al final la VR que la pones después de que tengan 12 años, 13 años y ahí ya te has pasado todo esa forma, ese momento de que el niño esté efectivamente. ¿Sabes? Entonces, yo ahí lo veo un poquito también. No he cogido con pinzas sino que habría que verlo. ¿Sabes? Steam lleva mil años, ¿sabes? No son videojuegos, ¿eh? Eso díselo Alejandro. Yo no uso Steam. ¿No usas qué? Steam. Steam. ¿Cuándo vas a aprender a vocalizar? ¿Cuándo vas a aprender a vocalizar? Oye, una cosa. ¿Habéis pensado igual que entiendo que... Bueno, no lo entiendo pero supongo por lo que cuentas. Empezasteis en matemáticas. ¿Habéis avanzado a lectura? ¿Habéis planteado entrar en las patas de Steam? ¿En algún momento? Digamos que el proyecto que tengo yo entre manos es Martic Lab. Estamos utilizando bases y conceptos de Steam. Todo esto que he hablado de... Eso es. Porque nosotros en los robots no solo programamos un robot sino que lo que pretendemos es que se construya un robot. Hay robots que tú construyes siguiendo unas instrucciones pero la idea es toma estas siete piezas, toma estos servos, toma estos motores, toma estos sensores, toma esta unidad de proceso y tira para adelante. y ahí ya tú mismo. Esta parte es la que todavía no tenemos puesta en marcha pero formará parte de un, por así decirlo, como un proyecto en el cual el niño pase de diseñar su robot a tenerlo programado y que se lo lleve a su casa. Será algo así como un proyecto de un año que será como algo complementario a las sesiones que hace con nosotros en la... Y así practicarán diseño, practicarán impresión 3D, programación, construcción, todo ese tipo de cosas. Eso lo estamos preparando. Esto les va a encantar porque a los niños les encanta trastear con todo eso. Seguro. ¿Y el tema de social media en learning, en el aprendizaje? Ahí nos hemos metido. Ahí la parte de... Todavía hay mucha reticencia por parte de los padres respecto a las interacciones de los niños con otra gente. Y sobre todo en el modo online. Son gente que no conocen o no saben lo que sea. Es peligroso, ¿no? Por eso. De compartir información que no deberían compartir. Bueno, y no solo eso, sino algo más básico que es simplemente lo que ellos cuentan, los mensajes que se pueden llegar a mandar. ¿Sabes? Es tan simple como tener un mensajito que hay en una de las zonas de Smarty que es la casa del niño donde tú puedes poner un mensaje de bienvenida para otros niños. Bueno, pues ese mensaje de bienvenida está cenada y no puede ser texto abierto. No puede ser. ¿Sabes? No. Y eso es lo que... A partir de ahí, tú fíjate, de ahí para arriba lo que te puedes encontrar. Lo que quieras, ¿no? Claro, entonces esa parte de socialización complicada. Pero algo más intermedio, que sea entre los propios usuarios de la plataforma. Estás ahí. Claro, es que eso es entre los propios usuarios, pero al final estás interactuando un niño que está en Madrid con uno que está, yo que sé, en Chile o en Sudáfrica. Entonces tú no sabes si eso realmente incluso puede llegar a ser un niño o alguien que está detrás y que no sea un niño, ¿sabes? Es que no, es fácil. Entonces, la forma que tenemos ahora mismo de socializar es que un niño se puede hacer amigo de otro niño pero que sabe quién es. O sea, yo me hago amigo de Lecu porque sé su nombre, su usuario y sé que es Lecu y ese nombre no aparece en ningún sitio salvo que yo le diga oye Lecu, ¿cuál es tu usuario? Pues Lecu 1981. Pues entonces yo te añado como amigo, pero ya está, poco más puedo hacer, competir contigo y ya está. 84, eres más joven. Bueno, vale, casi, casi. Esta noticia que ha visto ahora con Ángel me ha gustado a mí. Hablar de UX en las aplicaciones para niños. Aquí hay algo que me interesa. Una aplicación, entiendo que serán casi aplicaciones distintas, UX para un niño de 4 años no puede ser lo mismo que para un niño de 14. No lo es, claro que no. Pero al final es como si tuvieses casi aplicaciones distintas. Igual el motor por detrás puede ser el mismo, pero... Claro, ahí lo que sé, o sea, la parte de UX casi, casi, casi incluso menos, pero la parte de diseño, o sea, lo que son los dibujitos, hay que tener muchísimo dibujitos, vamos, los avatares, ese tipo de cosas tienen que ser muy adecuados. Se nota que trabajas en esto, en tecnología, que has visto en consultoras y tal. Los dibujitos estos de la web de la aplicación. Los dibujitos estos que salen aquí en internet, en el internet este. Pero sí, efectivamente, ahí no tenemos, como dices tú, le QN aplicaciones por rango de edad, lo que sí que tenemos es que se ha ido reduciendo y dice, bueno, pues más o menos que esté en el rango de 9-10 años, que a los de 12 no les pillen muy lejos y a los de 6 tampoco. ¿Sabes? Eso de la parte visual, la parte de UX está mucho más, está mucho más pensada para que los ejercicios como tales, no porque sean niños, sino para que los ejercicios sean bien, bien usables, o que se puedan usar bien, vamos, que los puedan utilizar hasta Alejandro, ¿sabes? Que ya es complicado. Ya, 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 un rato callado y me toca. Por eso, Alejandro. Que te trole el invitado, ya lo dice muy poco. Dice muy poco a tu favor, tío. Esto será un poquito que ponemos en Twitter, ¿eh? Este trocito de clip, ¿no? Lo cortamos y lo ponemos ahí de, invitado trolea a Alejandro. Es esta noticia en la que tenía la frase que a mí me gustaba de a tener en cuenta. Ah, esa es la que tenía la tabla que comentaba yo antes. La tabla de qué puede hacer un niño y solo es entre dos y cuatro y como ya hay diferencias entre si sabe pulsar o sabe arrastrar. ¿De cuánto es esta noticia? Pues ahora te lo digo, vamos a ver. Esta noticia es de... El año pasado, sí. Casi un año. ¿Sabes lo que? Una cosa que se nota mucho es que al final, pues las tablets, la interacción que tienen con estos dispositivos está todos los días en su casa. Entonces, hay niños pequeños que ya saben arrastrar y te saben hacer incluso lo de los zoom, el zoom in y zoom out dentro de las aplicaciones, ¿sabes? Y flipas con eso. Entonces... Esta es la que me gustaba, que te doy igual, no sé si lo tienes en cuenta. Los niños son los usuarios, pero tus clientes realmente son los padres. Tal cual. Y además esto lo tienes que tener muy en cuenta de cara a tu negocio, que efectivamente entiendo que vosotros lo tenéis, porque si además habéis crecido tanto, es así, ¿no? Pero claro, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Tú dices, la aplicación es por niño y piensas en el niño. Y no, tienes que pensar en los dos, el niño y el padre. Tienes que pensar en los dos. Pero fíjate que hay una cosa ahí que a nosotros nos dicen mucho los padres cuando vienen al lab, que es si el niño está contento, si yo le veo contento, yo le traigo aquí. En cuanto el niño le vea que no me apetece no sé qué, ya no van a seguir. O sea, que para los padres que están con nosotros es muy importante que el niño, uno, se lo pase bien, que le apetezca hacerlo y que lo vea como un juego o como un divertimento en vez de una obligación. En cuanto se transforma en obligación, dicen, no, para eso ya tengo el colegio y tengo 10.000 deberes, ¿sabes? Y esto, cuando llevan a los niños al Smartic Lab, los dejan los niños y luego vuelven a recoger a los padres, ¿no? O sea, no se quedan allí. No se quedan. No se quedan. Además, también trabajamos la parte de concentración y de... ¿El qué? Al. ¿Por qué? Pones una barra con Mau y está, no te negocio. No te creas que no se pensó, ¿eh? Si había que hacer algo de eso. Una pista de patinaje, un esto, unos están en una zona, otros en otra. Parque de bolas. Claro. Que hay una cosa que trabajamos también que es el tema de la concentración. O sea, nosotros, cuando llega el niño va al lab y ya, al principio no, porque tienen que empezar a adaptarse a nuestra forma de trabajar, pero es llegar al lab, oye, ¿dónde me tengo que sentar? Pues te sientas aquí y ya saben, se mete en su usuario, su contraseña, se ponen a trabajar concentrados, 35, 40 minutos, de vez en cuando esto no lo entiendo, y ya está. Porque sí que queremos que sean serios, que sean responsables. En el sistema de gamificación que tenemos, que ellos, después de que termine la sesión, se les da una pegatina, está en manos de ellos que ellos nos tienen que avisar que tenemos que poner la pegatina. No somos nosotros los que tenemos que estar detrás de ellos. Entonces, con eso, trabajamos muchísimas cosas más allá de que aprendan unas matemáticas. Seriedad, responsabilidad, concentración, trabajo en equipo, bla, 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 muchas cosas. ¿Sabes? Madre mía. Y lo peor es que a lo mejor el primer día no lo hacen, pero al segundo lo que sea ves que son con esponjas, se lo pasan bien, están allí y poco a poco. Y es donde hay que actuar cuando son esponjas, ¿sabes? No luego. No, no, claro, evidentemente. Y tú también, o sea, que te gusta mucho el whisky. Vamos a ver, el whisky serás tú. ¿No crees que esto es una copa de whisky? ¿En serio? No es el limón. Es que mira que eres furtito. De verdad, no, tú eres de ron, tú eres de ron. Es que de verdad. Claro, pero es que en Sevilla se le vende cualquier cosa, hombre. Este hasta el agua de los floreros. Por eso está de sequía, Sevilla. Desde que se diste para allá. Estoy yo aquí, desde que estoy yo aquí. Eso es. Madrid va a invertir 2,7 millones de euros en adquirir 28.500 dispositivos para alumnos. ¿Vale? Noticia, iba a mirar la fecha del 4 de noviembre. ¿Vale? Esta era del ECU, ¿no? Sí, pero esta no es, la gracia de la noticia es noviembre, no es cuando ha empezado la pandemia. La pandemia empezó hace un huevo en marzo. Llevamos 7 meses de pandemia ya, ¿eh? Claro, ¿vale? Con lo cual, los niños estaban en casa que esa es otra, no sé si había noticia para eso, ¿no? O bueno, lo hemos comentado un poco por encima. El tema de todos los niños a casa, ¿vale? lo solventamos con clases por videoconferencia, no sé qué, claro, ¿y por qué asumimos que todos los niños tienen una tablet, tienen un ordenador y tienen una conexión a internet? Es que encima se juntaba que el padre estaba teletrabajando, igual en la mayoría de las clases hay un ordenador. Hay un ordenador. ¿Y quién usa el ordenador? ¿O uno de los dos hijos, el padre, la madre, para trabajar? Claro, y tiene dos niños y cada niño tiene una videoconferencia, ¿y cómo lo haces? Está todo manga por hombro. Y la noticia es de noviembre, con lo cual hemos pasado de marzo a noviembre, entiendo que buscando cómo invertir o buscando si hay que comprar o no hay que comprar dispositivos y los compramos ahora en noviembre que ahora los niños van al cole, que me parece bien que se compren, evidentemente, pero a lo mejor los tiempos hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, ¿creéis? La noticia habla de tablets, ¿vale? Ah, eso eso te iba a preguntar, vale, vale, vale. Sí, tablet de 10 pulgadas con SIM, ¿vale? Porque estamos hablando de las tablets en las aulas ahora mismo, yo tampoco, no lo sé, no sé si alguno lo sabéis, ¿qué nivel de tecnología hay en las aulas? Yo te puedo decir, bueno, no, contesta tú que sabrás más. Hay de todo, hay de todo, hay colegios públicos que no tienen, que tienen un aula que tiene ordenadores como los del CEP, de ese estilo, y hay otras donde hay otro tipo de colegios donde ya han ido avanzando y tienen Chromebooks porque dan sus clases de tecnología, dan sus scratch, dan sus cosas que están bastante avanzando, pero eso es en aulas específicas de tecnología. Nos dice por aquí en el chat, Klausus, perdona que te corte, 95 euros por dispositivo, ¿esto qué quiere decir que te alquilaban el dispositivo o algo así? ¿O que tenías que pagar 95 pavos por alquiler? ¿O cómo es esto? No, eso será que habrá hecho la cuenta de la noticia, ¿no? 2000, 2000 y se citó lo del... Ah, ¿cuánto ha salido? Digo yo, ¿eh? A ver, sube, sube a ver qué... Ah, aquí, espera. No, no dice mucho más. 28, arriba. Dispositivos, 2,7. Pues divide, claro, si divide 2,7 entre 28, claro, es menos de 100, un poquito menos, es eso. Pero date cuenta que si hay PC, los PC es que mínimo que 300 pavos cada uno, ya había 8500 a no sé qué, o sea, que las tablets serán de 60 a 70 euros, o sea, que tampoco son... Hay una noticia que podemos sacar a la vez. Sí, es la siguiente. Sí, porque es a la vez, efectivamente, hablan de lo mismo. Espera, que no le he dado, no le he dado bien, por lo menos. ¿Qué es este? En Asturias se digitalizan con los Surface de Microsoft. Que está el de... Hace 10 días. Hace 15 días. Que digo lo mismo, o sea, guay, genial que se hagan estas cosas, pero ¿creéis que la Surface es el mejor dispositivo para invertir? O sea, a la hora de, me voy a gastar dinero para que los niños tengan acceso o tengan unos equipos... Lo que pasa es que no tenga la manzanita, ¿eh? No, al contrario, o sea, yo optaría por ir a dispositivos más baratos para poder comprar más. Efectivamente. Claro, siempre y cuando el dispositivo tenga las características mínimas para soportar lo que tengan que hacer, tira a comprar más, ¿sabes? No creo que la Surface esté en los 95 pavos que hablábamos antes. No, desde luego que no. No creo. Me dice Claucio, mira, mejor un cacharro montado en base a Raspberry. De hecho, recuerdo haber visto un mini ordenador que te lo vendían ya montado, que el Core es una Raspberry y no sé si era 150, 200 euros, algo así. Nosotros, mira, nosotros para la parte hay veces en los cuales los niños tienen que trabajar con ordenador, o sea, tenemos las tales para sesiones normales y otras que hacen con ordenador y esos son Chromebooks y son unos Chromebooks Lenovo muy buenos y nos ha salido por 300 euros nuevos, ¿sabes? Mira, esto es para 108 institutos. Es una barbaridad, ¿no? A mí me parece una pasada. Sí, desde luego. Bueno, además te acostumbras también al manejo de la Surface y al final, pues eso, es igual como dice Lenovo, si te coges una manzanita, te vas acostumbrando y luego cuando necesites comprarte algo te vas a comprar una manzana, no te vas a comprar otra cosa. Pero no te la vas a comprar porque ya se ha acostumbrado, te la vas a comprar porque sabes que lo que mejor funciona no te da ningún problema. Ya, claro. Vamos a ver. Vamos a la última de este bloque. Que, al loro, se nos ha ido una hora con el bloque. Es que os lo he dicho, que está raja lo que no está escrito. Sí, sí, con el chenso mortal. Oye, que me habéis dicho antes que era interesante lo que decía, o sea, que no os quejéis. Me habéis cortado a Oscar. Oye, estoy saliendo a la Surface, mira, ponelo en Fortnite, pero habéis pensado a lo mejor también y a lo mejor también sáquenlo en videoconsola, la opción de SmartTik. Yo la he estado probando en Smart TV y para la consola también lo probé en la Xbox que tengo yo. ¿En la Play? En la Play no. En la Play no. No, no se ha pensado. Yo lo hice por la típica prueba friki y ya está. No, no se ha jugado. A ver qué tal. Sí, esta noticia es de ayer o antes de ayer. No sé cuándo la he visto. Es impresionante. Buenísimo. Es súper padre, ¿no? Hay que decir que el titular es la noticia y el titular es un poco demagogo. Bueno, pero también hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Nueve suspensos en un trimestre. No se ha aprobado nada, ¿no? O sea, con nueve suspensos no se ha aprobado nada. Pues prácticamente. La calidad también de ese estilo, eso que tampoco me extraña mucho o el padre pasa del niño o... Claro, si lees la noticia dicen que era un niño que había suspendido todo, que había ido al psicólogo. El psicólogo decía que tenía un enganche al fornado y el padre aún así tú juegas al fornado y así me dejas tranquilo. Lo que pasa es que, mira, yo en ese caso siempre dice coño, el tío pasa del niño, normal que le quiten la custodia, no puedes dejar al niño sin hacerle caso, tal, no sé qué. Pero yo, a ver, entiendo que esto es un caso extremo, pero también es normal que tú ponte en el caso del confinamiento, el niño todo el día encerrado en casa, el padre trabajando, tal, no sé qué, al final dicen, mira, déjame trabajar, ponte con la consola, me da igual. Es que debe llegar a tal punto de saturación y con tal de que le dejen tranquilo un rato, habrá dicho, mira, como si te tiran por la ventana, ¿sabes? Es que ya me da igual, ni siento ni padeco. Yo creo que es que el padre jugaba con el niño las nueve horas al día. Tú sabes que el padre jugaba con el niño porque lo conoces, no me digas más. Oye, también los videojuegos son bastante buenos para cierto, en su cierta medida para determinados desarrollos. O sea, eso está claro también y además está demostrado científicamente. Otra cosa es que sean no sé cuántas horas. Pues a Alejandro no le ha funcionado, ¿eh? ¿Por qué no jugar a lo que tiene que jugar? porque yo de psico no jugaba tanto. Vaya, si ya lo dice el refrán, caballo que no trota en el cuerpo lleva la carrera. Es verdad. Ahí está, jugando con su edad. que está jugando contra el niño de 13 años. Iba a hacer otro comentario pero me lo veo por dudar. No, no te cortes. Venga. Mira, hemos acabado con el bloque de educación. Venga, va. Vamos a centrarnos en otra cosa. Sí, algo rapidito. Esta que me ha parecido interesante. científicos crean un juego online que te reta a engañar a la inteligencia artificial por la cara. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Vale? Cuéntanos esto. ¿Echar un serio de toda la vida? No, esto es el que el ordenador detecta el gesto que tú pones. Entonces, entiendo que el reto es intentar hacer un gesto que no detecte. Eso es. A ver, esta que la estuve leyendo, también quería abrir un mini debate sobre algo. Bueno, yo creo que vosotros con José y con Oscar ya alguna vez lo hemos hablado, lo que significa inteligencia artificial o lo que significa para mí. Porque es que ahora, a día de hoy, todo es inteligencia artificial y si lo piensas, inteligencia artificial la teníamos hace 50 años también, o 50 o más, cuando Turing hizo la primera máquina que ya enigma. Porque al final, cualquier cosa que hacemos ahora, que una máquina haga algo, lo llamamos a inteligencia artificial. Esa es la perversión de conceptos que hemos hablado. Efectivamente, efectivamente. Y es que ahora lo hemos utilizado o se ha empezado a, se empezó a utilizar hace pocos años, más o menos, igual que el Big Data. Cuando decías tú antes lo de Big Data, BI, pues es exactamente lo mismo. Ahora lo estamos utilizando para cualquier cosa. Y la inteligencia artificial, un ordenador ya es inteligente artificialmente hablando. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir y tenemos que tender a que la inteligencia artificial sea cuando los cacharros aprendan por sí solos. ¿Sabes? Y ya está y punto. Si yo lo que estoy diciendo en el ordenador es, si te entra una A, escribo una B, y si te entra una C, escribo una B, yo le estoy programando unas reglas que al final, dice, ay, mira qué bonito el niño que si le, el ordenador, que si le pongo una A, me dice una B. Pues muy bien, pero qué inteligencia es esa si te la estoy diciendo yo, yo te la estoy programando. Entonces, eso es lo que no me mola absolutamente nada de cómo está de marido este concepto. Y ahora utilizas tres cositas en la nube que te hacen tres algoritmos que le metes un set de datos y te hacen cosas y ya es inteligente. Hostio, pues no lo veo, no lo veo, ¿sabes? Entonces, claro, esto, una inteligencia artificial que te detecta cosas. ¿El qué? Es que me jode, pero es que te tengo que dar la razón porque pienso lo mismo que tú. Claro. ¿Por qué no ponemos en esta noticia? ¿Por qué no hablamos de visión artificial? Efectivamente, es algo que, pues, un ordenador está como viendo y tiene que identificar determinadas cosas, pero ya está, ya está, si todo lo demás se lo escribes tú y más tú, José, que hace 20 años hacía ya cosas de esas, tío, ¿sabes? Es que... Por eso te digo que pienso exactamente lo mismo que tú. Vamos a otra. Vamos a otra para que nos siga hablando. Venga, vale. No, no. Investigadores están desarrollando métodos para enseñar nociones de justicia a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a cargar a los abogados ya? Con bloch y nos cargamos a los notarios con inteligencia artificial. A los jueces. A los jueces. A los jueces. A los jueces. Venga, todo fuera. Al carajo todo. No creemos funcionarios. ¿Ves? A mí lo de lo de antes... Esto me ha gustado, o me hace gracia como lo ponen, que dice, clases de imparcialidad para algoritmos de IA. Es como, te pones a los algoritmos sentados en una silla en clase y les enseñas en la pizarra lo que es imparcialidad. ¿Sabes? Oye, pues esto, si lo consiguen, molaría, porque la parcialidad e imparcialidad es algo inherente al ser humano. No puedes... Un ordenador no es parcial. Siempre es parcial, ¿sabes? Claro, porque siempre va a tirar por el... Porque no aprende. Porque siempre va a tirar por el camino al que le hayas programado. Efectivamente. Ahí, ahí. Entonces, podría molar, ¿eh? Podría molar si lo consiguen. ¿Estos de dónde son, estos tíos? Pues, espérate, estos tíos... Contrátalos ya, David. ¿Cuántos de Amazon y la National Science Foundation? De la Universidad Estatal de Michigan. Michigan, José. Lo pone por ahí. Arriba, debajo de la foto, en el siguiente párrafo debajo de la foto. Aquí, sí. Y haces una nueva iniciativa surgida de la Universidad Estatal de Michigan. Correcto. Bueno, pues vamos a verlo. Oye, esta es una noticia para seguir, ¿eh? A ver cómo avanza. Ahí ha dicho aquí que solo inventó Estatal en los 90, pero no sé... Se me ha quedado atrás y no sé de qué hablamos. El Víctor. No sé si será por la de juez Dredd, a lo mejor. Yo he entendido juez Dredd. Claro. Pues ese es el problema. Es lo que ha dicho Clamyn, claro. De hecho, lo comentan en el mismo artículo también, creo. Claro, por eso molaría seguirla, porque oye, si lo consiguieran... Ahora mejor de Michigan Man. Pero de Michigan Man... Pero ahí, aparte de las tres conches, poco más. Claro. Hombre, era la base de Matrix. Ahí te enseñaban a aprender mientras estabas en el tubo ahí en la celda. Aprendías de lo que fuera. Mira, esta también me pareció chula. Esta ya se ha diferenciado un gol de un golazo. La liga estrena resúmenes automáticos en tiempo real con las mejores jugadas. Que básicamente es que tienen una inteligencia viendo los partidos y viendo cuáles son los jugadores importantes. Además, estaba San Watson, lo que pone. Eso es. Y dice, mira, que tiene en cuenta gesto de jugadores, voz del comentarista, de sonido ambiente, contexto... Porque es diferente... O sea, estamos hablando de inteligencia artificial que sepa identificar un golazo, no un modelo de Machine Learning que a base de ver golazos sepa si le ha entrado a su golazo. Eso es. Eso es. Tal cual has dicho. Claro, pero ahí entra la definición de que es un golazo. todo lo que haga la Real Sociedad en las finales de la Copa del Rey son golas. Aunque sea un penalti injusto, ¿no? Pero hay mucho que no hay que dejarlo. No me he dicho que política fuera. Voy a hacer el contrario de ese gol. Como asunto a goles en finales europeas. Eso, creo que eso también lo tenía en cuenta, ¿no? El minuto en el cual si era una final europea, si la había metido en el 93, eso también lo tenía en cuenta. Pero al final son, sean cinco o cincuenta reglas, no es eso. Venga, comenta esta, Alecu. No me voy a marcar un imanol aquí ahora. Un imanol. Porque no tiene la bufanda, ¿no? Que si tuviera la bufanda... Se la voy a confiar. El Ecu es un imanol que me mostré. Venga. Además ya, mira, vamos a acelerarlo, nos quedan poquitas y así no damos mucho el coñazo. Esta, que es una de las noticias de la semana. Bueno, claro, es que esa... La firma de seguridad de la red se me hace más de 530 millones de cuentas de Facebook, que además 11 millones eran de España. Yo he tratado, no sé si has visto, he tratado de buscar cuáles se han filtrado, vi un enlace a Pastebin en el que se superó, estaba ya eliminado. No sé si hay manera humana ahora mismo de comprobar si la tuya está entre las 530 millones. también te lo pongo yo. ¿Tendrás queja? Claro. A ver qué vas a poner, a ver si además de filtrarse, lo enseñas, ¿sabes? Con que me veas que puedo mirarlo. Y luego te pones tu cuenta y tu contraseña. Eso es, es la web esta donde lo metes siempre. ¿Ves? Esta. A ver, la de Javi en Pau. Vale. Vale, entonces aquí puedes comprobarlo y aquí es donde pone que hay 11 millones de españoles. ¿Qué decís esto? Para los sorpes que tenéis Facebook, pues... Ah, mira, que había... Está cayendo en picado el uso de Facebook, ¿eh? ¿Eh? Está cayendo en picado la confianza en Facebook. Pero una de mis dudas era si los datos del resto de aplicaciones que pertenecen a Facebook también estaban comprometidas, pero no he visto nada de eso en los artículos. O sea, Angel, no voy a preguntar por tus cookies, ¿eh? Efectivamente. Pero vamos a ver. Encima de que tengo un detalle con el pobre Alejandro, ¿qué preferís? ¿Que aparezca aquí un coche, un tío mazado, un no sé qué? Pues, hombre, yo sé que Alejandro prefiere ver esto. Yo también, ¿eh? Vamos a ver. Se lo he pedido yo explícitamente. Hombre, va mejorando. Va mejorando. Lo sé. ¿Y qué se compra ahí? Pregunto. No sé, no te lo digo. Oye, ahora, antes de que se me vaya, que si no, se me va a ir la cabeza. Esto del Facebook, ¿cómo encaja con el niño tiene una tablet para hacer sus estudios y en la tablet tiene una contraseña del padre o el niño está metiendo lo que le da la gana en el Facebook del padre por usar la tablet o X, ¿vale? Porque no sería primer niño que coge, instala TikTok, se graba sus vídeos y los sube a TikTok con una cuenta a nombre de su padre en el teléfono de su padre. A ver, eso ya es algo muy particular de las familias. Nosotros en las tablets que tenemos en los labs tenemos usuarios restringidos, solo se puede utilizar la aplicación de Smartick y ahí no pueden hacer nada. O sea, es un tema de seguridad. Sí que algunas veces nos llegan a nosotros algunos casos de soporte de, pues que determinadas herramientas de control parental dan algún tipo de problema con nuestra aplicación. Entonces tenemos que retocarlo. Por si alguien tenía, por si alguien, a vosotros molestan pero hay gente que no. Saludos, Alex. No porno, Juan. Ya está aquí, ya está aquí. A buenas horas, llega. Ese es Oscar, ¿no? No. Ah, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Sí, sí. ¿Qué nos queda? Venga, otra, nos queda poquito. Que yo sé que el eco anda la carrera al pobre. No, ya está así, está, está, Acabamos lo importante, ¿vale? No pasa nada y luego ya emplazamos a la vida otro día. Me parece brutal. Está buenísimo. Hasta que y esto va, sí, sí, se incautan un cargamento de gráficas de envidia pero de contrabando. O sea, ya los narcos gallegos empezaron con tabaco, luego pasaron a la fariña y ahora están con tarjetas gráficas y todo por culpa del minado. Es para mini, ¿no? Sí. Sí. Claro, es que... Lo que pasa es que esto, o sea, sí, sí es para minado, efectivamente, pero aquí hay mucha historia porque, a ver, las granjas profesionales o la gente que se dedica a esto ya no usa gráficas, de verdad, ¿sabes? O sea, de estas. Ya usan ASICs. Pasaron a FPGAs y ya están en ASICs. En ASICs. La verdad, claro, montarte, bueno, primero, conseguir un ASIC a día de hoy es una pírula poco menos que imposible. Segundo, cuesta un pastizal, ¿vale? Tercero, ya no sé si lo amortizas y tal. Y además, todos los fabricantes de tarjetas decían que estaban como capando o estaban buscando, porque tampoco lo he leído muy a fondo, ¿no? Pero sé que estaban viendo cómo no perder rendimiento en la tarjeta pero evitar que pudieran minar. Entonces, a mí me sorprendió la noticia, ¿sabes? Que con toda esta situación así haya tanta pírula como para que sea un tema de contrabando. las motos que vienen capadas ya, bien limitadas. Sí, sí, sí. Pero estas tarjetas que se supone que eran compradas en Hong Kong más baratas y luego las llevaban a otro mercado o eran robadas o qué eran. Tú vas al mercadillo y te vean notas diciendo ¡Ay, niño, que me quitan la envidia baratita! Y ya. Pues mira, me contrabando en el puerto en Hong Kong, básicamente. Se cree que eran envidia CRP30HXS modelo de envidia de esa manera. Además, con persecución y todo, ¿eh? Sí, pero no hay nada. Con aleta de tiburón y todo. Iban en una planeadora, encendieron todas las tarjetas a la vez. Serio, se ha disparado. Dice Víctor, este colega tuyo, que es rentable desde el primer mes. A día de hoy ya no lo creo, ¿eh? ¿Puede ser rentable en Estados Unidos que la electricidad no tiene el coste que tiene aquí o si usas las baterías como empezaron con las baterías de los Tesla? ¿Vale? Como recargar era gratuito, pues usaban la batería de los Tesla para minar, recargaba otra vez la batería, entonces no te cuesta la electricidad. Pero a día de hoy lo que te cuesta a ti y lo que consumen no estas tarjetas gráficas, además, no creo que puedas minar mucho frente a las granjas que hay a día de hoy, ¿ya? No sé yo, no sé yo si es rentable. Pero bueno, noticias oficiales o grandes así, hemos acabado para que le cueste tranquilo, ¿vale? Y me están apretando para ir con otras obligaciones. Ahora vemos un bate, un bate por pasar. Podemos hacer dos cosas, ¿vale? Una, emplazar a David a otro día porque nos da juego para aburrir. Nos da juego para uno y varios días, ¿eh? Claro, además, a las malas, si un día fallamos nosotros, podemos ponerle el canal a David, está aquí dos horas hablando y ya está, no pasa nada. Ya está. Efectivamente, ponéis una foto vuestra y ya está. Me gustaría retarle, hoy hemos hablado de aprendizaje y yo me quedo con ganas de hacer una sesión porque ha sido unas pinceladas de IA. Es verdad, es verdad, eso es lo que queráis. No pasa si en otro día, no pasa nada. Pero fichamos como colaborador externo. De IA, ¿eh? Y Víctor también puede hablar, ese que está por aquí, también puede preguntar cosillas interesantes. Dinos, ¿no? Mira, dice que no será rentable a día a día con Bitcoin, pero sí con Ethereum. Puede ser. La verdad es que no lo sé. Yo el tema de minería, la verdad es que tampoco es de lo que más me interesa dentro de la tecnología, así que no tengo el detalle. Puede ser que a día de hoy salga rentable con Ethereum. Podríamos empezar a mover algo en plan fake de... ¿Os habéis dado cuenta? Podríamos empezar a mover. Podríamos empezar a mover. Ya se nos ha impuntado así. Claro, claro, pero... O sea, esto para... Dame el mando. No, coño. O sea, cogemos en la siguiente sesión que hablamos de IA y decimos que la IA con el blockchain hacemos que el minado te asegura un 100% de fiabilidad en el minado, vamos. Y a ver qué pasa. Ajá. Tío, esto es una fake new, a ver qué pasa con eso. ¿Sabes? Tú montas un algoritmo... No, 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 nos quedamos charlando nosotros de lo que sea. Venga. Y ahora hablamos de fútbol cuando se vaya él. De la real, de la real. De lo que quieras. Como luego el vídeo el que lo va a editar para subirla a YouTube es él, va a borrar lo que quiera. Madre mía. No hay problema. ¿Vale? Venga, chicos, tranquilos. Venga, anda. Ahora empezamos a hablar de IA, corre. David, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. por la invitación, anda. Hasta luego. Hasta luego. Pues, ¿qué queréis? ¿Vemos alguna de las noticias más chorras que teníamos por ahí? Sí, que tienes que no cerrar. por lo menos va a cerrar. Oye, que los, ¿quién está, los que estén en Twitch que propongan algo? Oye, que es el notable modo de algo. Les he dicho antes que si tenían pregunta para ti, pero nadie ha contestado, por lo cual, entiendo que lo tienen. Vale, vamos a ver, mira, ya, a lo loco, alternando. Venga, va. Ya que estamos con IA, voy a sacarte un gadget que me ha gustado. Está en, todavía en la fase de, no, está en fase de, de recopilar pasta, ¿vale? Ah. Pero me parece interesante, ¿vale? En I, una rodillera electrónica con inteligencia artificial, ¿vale? se supone que está monitorizando constantemente los movimientos, ¿vale? Sí. Y es capaz de inflarse o desinflarse para ajustarse y mantener una presión, se supone que constante en el, en la articulación. Tiene aquí el chip RM y tal. Vale, eso es lo mismo que hablábamos antes. Es una regla que tenga ahí puestas. Sí, no es inteligencia artificial. Es inteligencia de la, esa, claro, sí, 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 no me parece, no está mal, ¿no? A mí la idea me ha parecido interesante, ¿sabes? Porque al final, es un campo, por ejemplo, el de, el de, pues, todo este tipo de, de cacharros para cuando haces deporte y tienes algún problema que no ha evolucionado más allá de irse a tejidos como el neopreno o cosas así. No ha entrado, digamos, en la tecnología aquí. Me ha parecido interesante. Mira, esto molaría si esta rodillera, tú imagínate que tienes un movimiento extraño, la rodillera se infla de una determinada manera que es la que tiene programada y por lo que sea te caes. Si la rodillera es capaz de identificar que con el aire que ha inflado no ha funcionado bien, lo que pretendía y eso lo aprende, eso sí así que podría evolucionar a ser una IA un poquito más curiosa. Mira a tu amigo. Álvaro, mamón. Pero lo digo, ¿eh? Para despedirme lo digo. Oye, te iba a decir, digo, lo mismo lo puedo banear y así aprendo qué es esto. Así como el que no quiere la cosa. Mira, un dispositivo del que hablamos hace un año cuando salió. ¿Te acuerdas del Neurosity? Si me lo preguntas a mí, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Que te lo mandé. Es una empresa que salió hace como un año, ¿vale? Se llama Neurosity o la empresa del dispositivo, ¿vale? Sí. Y se supone que lo que han creado es una especie de corona, ¿vale? Que es capaz de hacer que seas más productivo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O sea, lo que pide las ondas cerebrales y te influye, no me acuerdo cómo se dice. Mejor que la de los. Te meten en un estado, digamos, más óptimo para que seas más productivo, ¿vale? Para que estés más tranquilo. La versión cool del látigo de siete puntas, ¿no? Tiene dos pinchos aquí y te está metiendo sustancia. De hecho, me ha parecido muy curioso porque, claro, yo vi la noticia esta, pues eso. Bueno, esta noticia es de hace poco, ¿no? Pero el dispositivo fue de hace un año y cuando he ido a recuperar esta noticia me he encontrado con esta otra asociada que nos pilla mucho más cercano, ¿vale? Qué coño hacer lo de las cuchas son. De Mutua, cascos para leer la mente, ¿vale? De hace un año. Que al final es un poquito lo mismo que hace esto, ¿vale? Reconoce pensamientos entrenados que pueden asignarse para controlar objetos virtuales o reales. Bueno, esto ya es un poco más fumada. Pero, pero mira, para utilidades, por ejemplo, como Gente con Ela. Estuve yo trabajando hace, pues yo que sé, cuatro años o antes de que os conociera o cinco años, no me acuerdo, en una empresa que hacíamos análisis de marketing, de cómo afectaban, pues entre otras cosas, vamos, los anuncios. Y estuvimos en un proyecto trabajando con unos chicos de Zaragoza que tenían un cacharro similar a este y estuvimos haciendo un proyecto para una entidad financiera española bastante importante en el cual con determinados usuarios se les ponía este cacharro y se le pasaban anuncios y esos anuncios pues al usuario les proporcionaba, pues no sé, felicidad, angustia, entonces el cacharro era capaz de identificar eso y con esos anuncios había, imagínate, tres anuncios diferentes que quería poner esa entidad financiera. Entonces se eligió el anuncio que digamos que hacía que los usuarios tuvieran la sensación que el cliente quería que tuvieran. Parecían que eran iguales los anuncios pero luego no eran lo mismo porque a ti te afectaban de una manera de otra. Eso es. Muy interesante, estuvo muy bien, ¿sabes? Al final tampoco es nada inteligente pero sí que en las ondas cerebrales al final es electricidad es relativamente sencillo de, al menos de captarlas. Luego ya lo que signifiquen eso ya hay que saber más. Para traducirlas o interpretarlas ya es otra historia. Exactamente. Pero muy curioso y estaba muy bien. El tema del neuromarketing y eso. La noticia que además creo que desde hace poco de ayer o de antes de ayer para enfriar los servidores Microsoft lo sumerge en un líquido hirviendo. ¿Un líquido hirviendo? Hostia, ¿eso? Está baluzado. ¿Verdad? Pues parece ser que claro, uno de los mayores problemas que tiene cualquier centro de datos es la cantidad de energía que se pierde por calor ¿vale? Y los costes que tienen con ello. Entonces, Microsoft ha hecho pruebas con un líquido que ha desarrollado 3M ¿vale? Y el truco, aquí te cuentan, te dicen que es un líquido o que las refrigeraciones por inmersión líquida bifásica entonces te explica un poco lo que es inmersión líquida monofásica y bifásica que al final la bifásica es solo que mantiene un circuito cerrado ¿no? Entonces lo que hacen es que es un líquido que hierve a 50 grados ¿vale? Entonces, primero el líquido claro, no daña los componentes pero luego, además es un líquido que hierve a 50 grados entonces cuando se calienta hierve y cuando hierve se evapora y entonces se recoge arriba digamos, se condensa y vuelve a llover frío y eso es lo que cierra el ciclo ¿vale? Hostia Y dicen que están consiguiendo unos márgenes de mejora de un, no sé si era un 15% o algo así mira, entre el 5 y el 15% de energía de ahorro ¿vale? Hostia Es una pasada para las nubes eso Claro, me parece una locura un 15% Por no hablar ya de esto de los servidores sumergidos que decían que habían tenido había fallado no sé cuántas veces menos ponía por aquí una octava parte ¿vale? Un servidor sumergido que no entierra Pero lo del líquido hirviendo me dejó loco Sí, además que seguro que ese líquido luego puede tener otro tipo de aplicaciones ¿sabes? Es que es la hostia eso digo la leche quería decir No, si puedo decir la hostia tranquilamente Y luego lo corta el EQ y ya está No, esa cosa no la corta ya lo tenemos hablado Se escandalizamos rápido Esta es antigua pero es una africada y como no la hemos tratado el día de turno pues aquí la metemos Trane dice crear una red social para eso Ah, sí Como le he dicho de todas ha dicho ya me monto yo la mía Eso está bien porque puede Ya está ya está pública ya está hecha Creo que no Creo que todavía Que a lo mejor es un poco hype esto Ahora lo hago y luego ya eso se queda en el limbo ¿sabes? Yo me lo veo haciendo un estillo y al final lo veis andadito a mí El día me lo he pensado Recuídate Vale Otra que no tiene que ver con tecnología pero que la he visto y también me ha gustado y digo venga pues ya que vamos a hablar de todo pues hablamos de todo A ver Quita las cookies antes de ponerla Anda Paso Grabo en un tiburón que brilla en la oscuridad ¿Cómo lo veis? ¿Qué es que han descubierto? Película No, pero que verdad tronco que han descubierto un tiburón a partir de no sé qué profundidad y en no sé dónde venía por aquí Mira, además le llaman tiburón tímido por debajo de los 500 metros ¿Vale? Que es que resulta que tiene no sé qué proteína que lo hace florecente y además es que es buenísimo porque ellos tienen una historia en la vista de tal forma que pueden verse en la profundidad y reconocer a dónde hay otros O sea es buenísimo brutal Pero bueno al final José había más peces que tenían esta capacidad o sea lo raro que son peces de tiburón Pero un tiburón Es la primera vez que graban al tiburón Es la primera vez Claro, la noticia es la primera vez que se graba ¿Vale? Porque han conseguido grabar en vídeo de hecho si lo ves es chulo y se ve a un bicho de este tipo ¿Vale? Porque hasta ahora no había no había vídeos Y otra que me ha dejado loco A ver No, que está buena, tío Ese soy yo un viernes por la noche el tiburón floreste Y debajo del agua, ¿no? En cualquier lado Esto es donde le duece Mira, el ADN ya se puede recuperar del aire ¿Vale? O sea, han conseguido recuperar ADN Creo que además en este caso era de un bicho que había estado en un sitio y se había ido el bicho Entonces, de las partículas que se quedan flotando en el aire durante un tiempo claro, esto es como el polvo de suspensión habían conseguido extraer de ahí el ADN Con lo cual todas las aplicaciones que pueda tener esto a nivel forense y tal pues ya ni te cuento a nivel policial pues es brutal Si la poli llega rápido Claro Si el ADN se puede recuperar del aire en un tiempo el virus también estará el virus este de ahora también puede estar en el aire durante un tiempo o estoy yo en ¿El qué? ¿Dónde lo tenías? ¿Covid? ¿El COVID? Hombre, que yo sepa el COVID se transmite por el aire No, de hecho fíjate No, pero no es eso cabrón Habían hecho estudios en Japón porque la tasa de transmisión es mucho más baja ¿Vale? Y resulta que han descubierto que por la humedad del ambiente Sí ¿Vale? La humedad del ambiente el agua del ambiente atrapa el coronavirus y con el peso va al suelo mucho antes con lo cual la transmisión por aire es mucho menor que en cualquier que en un sitio más seco digamos O sea, conclusión hay que poner humedificadores en los bares Correcto De hecho cuando salió esa noticia se disparó la venta de humedificadores para casa porque decían si viene alguien a casa pones el humedificador Una noticia de Johnson & Johnson o alguno de estos No o de Johnson No porque además la vi yo era de una universidad japonesa o algo de esto que había hecho un estudio de por qué el inicio de transmisión era menor o tal O sea que entonces parte de las de los problemas que estamos teniendo en Madrid con todo esto el tema de las transmisiones es porque estemos en un en un en un más seco Claro mucho más seco O sea que entonces pero bueno en el País Vasco no porque ahí están en Madrid lo que pasa que tenéis muchísima densidad de población también Y que la gente pasa de todo tío Sí pero mira en el País Vasco hay más humedad y también hay mucho contagio porque ahí pasan más todavía No sé tío Pues yo no me Yo no he cogido nada aquí Un tema más Porque eres un seco Este Pues un Se da por eso Mira Este ya no me quedan muchas y sacamos solo esta y hacemos un 2x1 Linkedin Confirma la compra o sea o confirma que va a tener su propio Clubhouse ¿Vale? Creo que Linkedin estaba desarrollando Bueno supongo que conocéis todo Clubhouse que habrá en la red de moda ¿Vale? Entonces todo el mundo se quiere ir a Clubhouse Entonces no solo Linkedin ha confirmado que va a tener el suyo propio ¿Vale? Que creo que ellos lo estaban desarrollando me parece sino que asociada a esta noticia salió otra en la que Spotify también va a tener el suyo propio ¿Vale? Y Spotify lo ha hecho a partir de comprar una empresa que hacía más o menos lo mismo pero en el sector de deporte puede ser no me acuerdo ¿Vale? Algo así ¿Y qué sentido tiene que cada una tenga su propio Clubhouse? Que no se te vayan los usuarios a otra red que estén dentro de la tuya para que interactúen en otra interactúen en la tuya Bueno pero no puedes hacer algo como que estés integrado o alguna cosa de estas tío Bueno date cuenta que Clubhouse está saliendo entonces si te la cargas antes de que salga además está suponiendo o ya se empieza a ver como una grave amenaza para el modelo de radio tradicional ¿Vale? porque al final pues cualquiera abre una sala ahora han metido en la última actualización de ayer o antes de ayer han metido pagos con lo cual tú puedes enviar pagos porque consideras por ejemplo que la charla que te ha dado alguien te ha gustado entonces le puedes mandar un pago por la aplicación creo que usa Stripe a otro usuario 100% para el usuario ¿Vale? No se queda nada la plataforma entonces está cogiendo mucha atracción y generando bastante interés además en la empresa Clubhouse son 6 o 7 tíos y ya están en mogollón de países hay millones de usuarios está creciendo la bestia y supongo que la idea es eso es no perder clientes y si ves que el modelo funciona que parece que sí quedártelos en la tuya en tu red Sí el requisito de Clubhouse al final va a ser la cantidad de contenido que se genere porque también hay mucho contenido que no que no es la pena Claro yo creo que va a ser el gran dilema que va a tener la red el cómo filtrar contenido lo que pasa es que en el fondo eso no va a ser otra que va a quedar en tu tejado que tú elijas qué contenido te interesa y hacer tu máster para sacar un club Bueno esas otras sí mira el día que consiga saber cómo narices que creo que ya lo he conseguido el día que consiga saber cómo narices trabaja el algoritmo de Clubhouse para dejarte abrir un club hacemos un vídeo de esto de 10 minutos para contarlo o de 3 minutos para contarlo para que no le pase a nadie lo que nos está pasando porque madre que tortura tronco yo creo que ni tienen porque no sé si lo he buscado fíjate otra de las noticias de la semana LG abandona el mercado de los móviles ostras ah pero no lo había abandonado ya no era un chiste y sonaba bien pero la cruz de realidad es que no que se centren las televisiones y esto sí hombre creo que es una en ese sentido es una buena decisión si tu cuota de mercado no es lo suficiente y al final para qué vas a tener salvando todas las distancias de la gente que se irá a la calle y tal pero para qué vas a tener abierta una división que no es rentable al final es estrategia pura y dura supervivencia compite donde sabes que puedes competir por ejemplo en televisores claro o sea que habrá tira tira no te iba a decir que un competidor menos o sea que al final el mercado se está quedando con los grandes o sea el Apple y luego los otros los otros los coreanos el Apple y el resto los coreanos y Xiaomi que es el mayor fabricante Xiaomi vale Xiaomi Oppo y todos estos sí sí pero mira tú piensas en Xiaomi al principio que era una marca de mierda lo sigue siendo ¿no? pero el LG es coreana claro porque quizás no es tanto por la tecnología sino porque también te acabas convirtiendo en una empresa grande metes mucha carga en tus costes y al final no puedes competir con el Xiaomi que al final te puedes conseguir un Xiaomi de 120 pavos que esté bastante bien para trastear ¿sabes? y eso con eso no puedes competir porque en un LG no sé lo que es costarían ahora bueno es que en España ya ni habría que es lo que decía Alex antes a lo mejor en Corea todavía había aquí y en España ¡hey! ¿qué pasa? ¿quién ha invitado? el rey de la casa ya apareció no había salido ningún día ¿no? ¿eh? no había salido ningún día ¿no? sí creo que en la anterior sale un poquito está pidiendo comer ya ahí tiene comida pasa que es muy cariñoso muy pesado es que es que ni para eso vales en vez de comujerte una gata te coges un gato es que de verdad no me loco a una hembra para que me dé dolor de cabeza te lo dan igual que sepa Alejandro que estás haciendo una colección hoy de clips ¿cuánto están? ya puedes ir recortando luego trocitos y generando videotextos de mierda para poder meter en las redes ¿vale? venga dos cosas serían más y cerramos esta la he visto al Zeno mucho también han encontrado dos instrucciones en del X86 ¿qué me estás contando tío? correcto no documentadas que se pueden explotar para tomar el control del sistema vulnerable pero esto y esta noticia actual ¿en serio? esta noticia es actual he hecho de la hemeroteca a ver si tengo no estaba buscando a ver si te encuentro la fecha mira 22 de marzo joder tío la gente ¿qué me estás contando? de un X86 hay gente muy aburrida pero coño mucho tío mucho muchos años Alex no sabe ni lo que es tío no 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 claro pues es que ese es el tema es que no lo sabe tío si es que Alejandro a lo mejor le suena más esta a ver a ver a ver qué va a poner nada esta ah sí servidor de PHP hackeado para agregar puertas traseras al código fuente de PHP con la que se ha liado al arrastrar los paquetes que ha empezado todo el mundo a decir ahí va ahí va ahí va y claro como al final vas arrastrando dependencias pues la han mangado estupenda sí y ahora quieren migrar al git público ¿no? o algo así estuve leyendo en vez de a lo a su sí sí tiene cierta lógica sobre todo visto lo que no creo nada bueno al final yo no o sea no sé yo no sé qué podría hacer al final estás derivando la seguridad a un tercero ¿sabes? entonces el problema yo creo que además uno de los grandes problemas es lo de siempre que tú importas librerías y no sabes lo que tienen dentro nadie lo revisa nadie lo revisa tú dices ¿qué librería vale para esto? esta pero pum ya está y la gente no revisa lo que hay ni pasas escáneres de vulnerabilidades ni nada el tema de seguridad que hemos hablado ya varias veces luego tienes lo que tienes eso el otro invitado que tuvisteis el de Bárbara que el nombre no ¿en serio? ¿el qué? se llamaba David David serio sí bueno digo para que la gente que lo esté escuchando que se acuerde de David Purón efectivamente que el nombre de Bárbara porque el nombre que surgió de eso hago spoiler te vas a te vas a YouTube y vas nuestro vídeo número 3 ¿vale? eso es aprovecha aprovecha hombre no claro que al final el nombre de el nombre de Bárbara que lo pusieron porque eso que la gente solo se acuerda de la seguridad cuando pasa algo y en verdad nadie está pendiente y nadie se quiere gastar dinero en nada que para proteger los sistemas porque dice bueno bueno ya veré igual que con los no sé con los sistemas de recuperación como la aquella de lo de de lo VH de hace dos semanas claro bueno pues de momento voy a empezar con un servidor y bueno ya tengo copia de seguridad pero claro y luego pasa esto y teníamos que haberlo hecho claro y es que nunca se tiene en cuenta eso cuando cuando haces el coste de un proyecto porque siempre yo lo meto en un server efectivamente y entonces pues así así nos va en general digo a la humanidad sí 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 venga una chorrada pero sé que te va a molar a ver mira mira vale mira el celular y venga mira la camita mira la camita pero que tiene ahí una tele un proyector o que es eso es una cama espera a ver si soy capaz de encontrarla cómpramela sí no tenía otra cosa que hacer si eso no la compro bueno pues cómpratela tú invita a mí eso es claro mira mira preorder cuatro hostia 42.000 ahí va mejor vale mira que camita con tele incorporada eh mira 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 como una bueno pero eso no cuesta 42.000 tiene que hacer algo más macho no sé tío tampoco he querido leer mucho he dicho me da igual al revés ya sabes que no te la puedes comprar pues entonces tira para adelante no porque ya he dicho para que voy a perder tiempo en esto imagínate te hacía dormir mejor y tal con diferentes dispositivos la almohada pero vamos los retos a esta gente a que a mí me hagan guardar la postura en la cama tú te encuentras esta cama y te pone que cuesta 5.000 euros y en verdad no por cuánto 2.000 no sé pero vamos a ver cuánto te cuesta una cama y cuánto te cuesta una tele pones la tele vamos si no la tienes ya pones la tele enfrente de la cama y ya está por eso te digo por eso te digo que tiene que tener algo muy potente para que sea eso esta tele mola mucho o sea esta cama mola visualmente no te vale para nada tú ponte a hacer alguna guarrería de las que haces tú ahí es imposible te cargas la tele tronco es imposible ¿vale? de hecho es pequeña la cama ¿ves? ¿ves? ya está sacando el pie por el proyecto al final al final me da la razón venga y la chorrada la chorrada para acabar el meme de esta semana el garaje estaba guapo eso no lo ha sacado ¿no? te lo saco ahora por eso te lo saco ahora no llores es que tienes razón Alejandro es que mola pero he dicho me lo voy a saltar porque si no nos estamos yendo mucho de tiempo pero bueno que da igual venga a ver es otro gadget de esto que además yo no sé cómo la gente no lo ha no lo ha yo si tuviera dinero lo compraba del tirón digo me parece un inventazo al loro la cara la cara de David es porque estoy intentando ver por qué cojones decís que si tuvierais dinero lo compras es una gilipolle por favor no se acerque ni un mojito a mi coche pero que está súper bien pensado tío pero ya no es para el coche para cualquier cosa que quieras tapar está súper bien pensado Oscar di tú algo yo no sé lo voy a fundamentar para la barbacoa cuando llueve sí señor sí señor sí pero ahí se llena de humo nos morimos bueno pues es una salida un poquito de humo si ya está algo sencillo o fumar cachimba hacerte un submarino también entras y sales vamos a ver hay alternativas esto que puede costar no lo sé el triple de lo que vale mi coche hombre tampoco tampoco mucho o sea en esto si te gastabas en dinero y en la cama es guay no porque no te he dicho todos los inconvenientes que le veía a la cama si voy a dormir guay además pero vamos a ver que pones una pérgola ese paquete que se mueva pones una pérgola y lo haces así es que nadie ve los mensajes tiene razón Lecu que nos está poniendo a parir que tengo ansiedad que no puedo dormir no porque dice que no estamos contando lo que vemos y es verdad que solo pensamos en la gente que ve los vídeos y no pensamos en la gente que lo va a ver por el podcast porque al final esto es un artilugio que es un estilo funda del coche o de garaje móvil o algo así es como una como lo describiríais esto mira esto es como hay unas hay unas empresas que se dedican a hacer unas una especie de pérgolas que son movibles para las piscinas eso sí que lo hay en muchos sitios de hecho yo creo que Pedro tiene una entonces esto es exactamente lo mismo que se mueve es como una si fuera una pérgola en retráctil creo que se llama y se pone encima del coche y el coche lo acaba tapando como si fuera un semicírculo vamos sí la gracia es que no ocupa casi nada porque es como si fuera una especie de arco o un marco de una puerta por decirlo de alguna forma y luego se expande hasta tapar el coche entero efectivamente se mueve se pone en el coche y se abre sí sí eso es y si ya pudiera mimetizarse con el entorno o elegir los colores venga que lo queréis vaya mariconada eso bueno yo no quiero sacar mi noticia porque tenemos mil mierdas así es que vamos a dejar a David tranquilo vale lo único pues lo último ya o que nos deje tranquilo nosotras espera que se vaya lejos cabrón que asquerosos sois que asquerosos pero no nos conoces ya oye está Álvaro enchufado todavía no lo sé Álvaro pronúnciate sigues enchufado por ahí no lo ves ahí en el Twitch no tienes el panel de control ni nada no yo no me hablo de Twitch porque no lo hago desde Twitch entonces yo veo el chat pero no veo no veo Twitch porque si no no me da a todo entonces era para decirle la frase pero ya que no está pues no se la he comprado creo que no ha usado o sea que le den que le den que oye por mí pues genial haberte tenido aquí ya sabes que siempre es un gustazo charlar igualmente lo que decíamos antes te fichamos de colaborador es terno y te vienes cuando te apetezca y hablamos de lo que te apetezca o de lo que toque vale como si hay discurso ahí pues hablamos de lo que toque hoy te ha venido bien si no hay se lo inventa ¿verdad? que hoy te ha venido bien José con el tema de la voz y de que hable él ¿no? así no tienes tú que hablar tanto me has venido estupendo te lo juro muy bien señores pues nada gracias pues claro que me voy a acoplar vamos eso no lo dudes gracias a ti no ha pasado no ha pasado digo no voy a cortar Alejandro por una vez que hay algo serio ¿te ha dicho? no que me ha pasado de lujo digo y además es interesante la parte empresarial que me ha soltado aunque pareja que no sabe claro gracias oye que ya desde hace desde hace dos años nadie me tira cosas ¿eh? en la oficina no hombre ya me dirás si me disparabas con las con las pistolitas compañero de David le podéis tirar de todo en la oficina no pasa nada no pasa nada no hay problema oye este chico que está hablando tanto ¿quién es? Alejandro es el becario no el de tweets digo el de los comentarios digo al final tengo canalla en la barba y yo todavía soy el becario el que más habla es o creo que el que más estaba escribiendo por aquí es Álvaro al final era estaba Víctor y el otro Clamesus este Víctor Cláusus es sí creo que es compañero de 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 acuérdate del merchandising hacemos cambio de cromos y te hacemos publi aquí cualquier otro día que salgamos venga vale a ver a ver a ver a ver qué puedo hacer yo con las tallas 4XL a ver tendré que pedir un cargamento especial gracias gracias tío ¿qué has dicho Oscar? que la de 3 también vale hostia pero Oscar si el problema no es tanto es que eres grande pero que es que mide 2 metros casi tío Oscar es grande en todo sentido porque lo mide como lo mide es muy grande claro tío o sea que no se trata de estar más ancho o menos es que eres grande por todos los lados tío claro sí yo creo que la cuarta dimensión se inventó cuando naciste tú tío no se hacen 3D se hacen 4D te voy a decir una cosa yo siempre penso en su madre macho digo pobre mujer hostia pero bueno bueno chicos es que a mí me daban 2 claro nosotros no nos querían y solo nos daban 1 así nos hemos quedado en fin señores que nada y también un gusto volver a hablar con vosotros un ratillo que hacía tiempo que no hablábamos no de verdad tío a ver si se viene Oscar para las rozas y quedamos a la plaza con lo que cuesta pillarte a ti a ver si no me he sentido a ver si yo para allá también de verdad tú también a ver si sales de 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 la comarca de la comarca de la comarca yo creo que para mediados de mayo yo creo que abren otra vez eh no era mayo el 9 el 10 acaba ¿no? el 9 9 por la noche o sea que sí el 9 por la noche ahí estamos en las rozas iba a decir sin problema Colombia me planto allí venga chicos en fin dale un abrazo por ahí a quien veáis de mi parte ¿vale? de tu parte no te preocupes venga venga adiós hasta luego hasta luego de la comarca la comarca ¡Suscríbete!